de abogados y abogadas. Él es máster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Estatal a Distancia y doctor en Derecho en la Universidad Estatal a Distancia. Fue director y presidente del Consejo Nacional de Salarios en el cuatrienio 94-98 y ha sido profesor de Derecho Laboral Individual y Colectivo en la Universidad Central, en la Universidad Autónoma de Centroamérica y en la Universidad de Costa Rica. Don Marcos imparte instrucción en Derecho Laboral a los abogados y abogadas de la Asamblea Legislativa, igualmente instructor en temas de Derecho Laboral y Procesal Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas. Ha publicado varios artículos sobre su especialidad en periódicos como La Nación y La República y actualmente es el coordinador de la Comisión de Derecho Laboral de este colegio. Don Marcos se desempeña también como asesor parlamentario del Departamento de Servicios Técnicos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, donde le corresponde hacer informes técnicos de proyectos de ley relacionados con su especialidad y además de asesorar en diferentes comisiones legislativas en temas de procedimiento. Con ustedes, el doctor Marcos Amador Tenorio. Muy buenas, buenos días. Nada más un pequeño comercial. Se les entregó el material. Se está pasando este congreso, como dijimos, se está pasando por YouTube y además por Onda Unet. Y además un saludo para que nos escuchen y nos ven en las diferentes sedes del colegio de abogados a lo largo del país. Se les va a entregar al final, a las personas que completen los dos días del congreso, se les va a entregar un certificado y una llave malla. Esa llave malla queremos entonces que ustedes introduzcan ahí, accesando la página del colegio, todas las conferencias van a estar ahí puestas en el colegio, todo el congreso en general, para que tengan esto. Voy a hacerse una llave malla de cuatro vigas, por lo tanto, voy a ocupar un poco de espacio y ahí les queda para lo que ustedes refieran. Vamos a iniciar entonces este congreso con esta mesa redonda sobre derechos humanos laborales. Y nos acompaña entonces aquí a mi izquierda, mi compañero, amigo y colega, don Fabián Arrieta, del Club. Él es abogado y notario, magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Estatal a distancia. Cuenta con estudios especializados en España. Es juez superior de trabajo del Tribunal Superior de Guápiles. Ha sido letrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Ha ejercido la profesión liberalmente y es docente universitario, autor de varios artículos en esta disciplina laboral. Iniciamos entonces con el Máster Fabián Arrieta Segur. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Quisiera darle un especial agradecimiento al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en la persona de su vicepresidenta, la Máster Rocío Leiva, a la Comisión de Asuntos Laborales del Colegio también, por haberme tomado en cuenta para poder participar hoy aquí. Y desde luego un saludo muy afectuoso a don Germán, que no lo voy ahorita, pero espero que me esté escuchando y si no, pues, asuntos que le hagan llegar a este caso también, porque realmente quienes lo hemos conocido sabemos de los grandes aportes que le hagan un saludo a esta disciplina y además del cariño y la dedicación con que lo hacen. Y si no, pues, asuntos laborales del Colegio es también cuando realmente pensamos con lo que se han conocido y de los grandes aportes que le hagan un saludo a este día, que tenía que ir y además del cariño y la dedicación con que lo hacen. Y si no, pues, asuntos que le hagan llegar a este saludo para mí obviamente fue un buen trabajo que tenía que y además tenía parecido que uno de los temas con la posibilidad de acceder a las estrellas para mí obviamente porque nosotros nos proceden una serie de derechos en este momento de naturaleza jurídica, una ley, una norma una carta, una vegetal pero no tenemos como exigir y hacer cumplir sus derechos es como si no tuviéramos nada a partir de ahí además me ha llamado mucho la atención el tema de la tutela de los derechos fundamentales y las estrellas pero no tenemos como exigir y hacer cumplir sus derechos es como si no tuviéramos nada a partir de ahí estamos resolviendo un problema técnico ya que básicamente tienen que ver con todos aquellos derechos de carácter fundamental que nos reconoce la constitución política como ciudadanos en términos general y que no necesariamente son de carácter laboral ese reconocimiento de derechos fundamentales en nuestra constitución política que en un primer momento los hemos entendido como que forma parte del elenco de derechos que tenemos como ciudadanos pero no concebíamos con claridad que esos derechos en particular se incorporaran a su vez en el mundo del trabajo entendíamos que los podíamos ejercer en nuestras relaciones frente a los poderes públicos pero no entendíamos por lo menos no teníamos realmente la conciencia de que podíamos también ponerlos a sacarlos a reducir frente al empleador ¿por qué? porque nos movemos en dos ámbitos distintos en el mundo de las relaciones sociales básicamente partimos del principio de la libertad individual y es a partir de esa libertad de cada uno que cada uno tenemos como individuo que se nos vienen a reconocer todos esos derechos digamos que desde la promulgación desde la revolución francesa y la promulgación de los derechos individuales etcétera en cambio en el mundo de la empresa a lo que estamos acostumbrados es que hay una persona que es la dueña del capital que es la dueña de digamos de la actividad empresarial y en esa condición estamos sometidos por un vínculo de subordinación jurídica estamos obligados a acatar una serie de órdenes y de disposiciones esa subordinación jurídica pues por supuesto que también tiene un reconocimiento en el derecho de la constitución porque también se reconoce la libertad de empresa como un derecho fundamental sin embargo pues lo que nos encontramos en ese escenario es una colisión de derechos fundamentales por un lado el ejercicio de las potestades patronales de dirección fiscalización y control y por otro lado el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales que también las personas trabajadoras tienen y que en un momento voy a proceder a enlistar nada más para efectos de ejemplificarlos entonces que es lo que quiero hacer yo esta mañana en estos 15 20 minutos que me quedan quiero hacer pues en primer lugar una referencia a cuáles son estos derechos fundamentales en específico simplemente enlistarlos para tener una noción de qué es de lo que estamos hablando luego quiero hacer referencia a un tema que a mí me parece que es básico que es este precisamente este instrumento que deberíamos tener reconocido y garantizado para poder ejercer todos esos otros derechos y que constituye la garantía de indemnidad y la tutela judicial efectiva ya haré referencia en profundidad a estos conceptos pero les adelanto que bueno es la posibilidad de acudir a reclamar un derecho sin sufrir como consecuencia una represalia de parte del empleador y por último bueno pues tratar de hacer alguna alguna alusión a los mecanismos que actualmente tenemos para garantizar estos derechos la problemática que existe con los mecanismos actuales señalando algunos ejemplos que encontramos en el derecho comparado de procedimientos específicos para la tutela de este tipo de derechos y pues hacer alguna alusión a lo que teníamos digamos proyectado con la reforma procesal laboral y como incluso pues ahora tenemos si se quiere un espacio para mejorar lo que se estaba proyectando en la reforma para proteger este tipo de derechos cuando hablamos de derechos fundamentales de carácter inespecífico estamos haciendo relación a todos esos derechos que se relacionan con un concepto que han desarrollado sobre todo las cortes internacionales de derechos humanos que tiene que ver con un derecho a mantener una vida privada en cualquier espacio en el que nos encontremos en el espacio público pero también en el espacio privado también en el mundo de las relaciones laborales allí se nos tiene que reconocer algún margen digamos con pues por supuesto que hay ciertas restricciones que son necesarias pero se nos tiene que reconocer sobre todo la dignidad como ese elemento esencial que es el que le da vida y contenido a todos los otros demás derechos y que se interrelacionan con este como la libertad la intimidad la igualdad y no discriminación que es uno de los también de los temas más importantes en el mundo del trabajo el derecho a la integridad física y por supuesto a la tutela judicial efectiva que es un derecho fundamental que es un derecho fundamental inespecífico y al que todos y todas las personas trabajadoras deberían tener un acceso efectivo ya hablaron antes de la importancia de la justicia pronta e incumplida pero bueno es que para además yo poder acceder a la justicia requiero de otras de otras herramientas que me lo faciliten no es incluso simplemente con que existan procedimientos incluso los procedimientos más ágiles si se quiere eso no es suficiente cuando estamos hablando de personas trabajadoras solo para para ejemplificar de qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos del tema de la incorporación de los derechos fundamentales y específicos en el ámbito de empresas estamos hablando pues de que estos derechos de las personas trabajadoras vienen de alguna medida a representar un freno para los poderes típicos de fiscalización y control del empleador a manera de ejemplo se cita ahí la colocación de una cámara que los empleadores las pueden utilizar para controlar digamos que la ejecución de las labores o para garantizar la seguridad del centro de trabajo etcétera pero si esa cámara en lugar de colocarse con esa finalidad se coloca apuntando en dirección a la puerta de un servicio sanitario pues allí el empleador lo que está verificando es quién va cuándo va por qué va a un servicio sanitario eso puede llevar o derivar en otras consecuencias como que por ejemplo logre determinar si una persona está enferma si una persona o una mujer está en condición de embarazo y a partir de ahí tomar decisiones en cuanto a qué va a pasar con ese trabajador o esa trabajadora en atención a esa digamos extralimitación en el ejercicio de las facultades de control de control y vigilancia porque lo que se dice es que el límite de este ejercicio debería ser el control del cumplimiento laboral y una vez que una medida de este tipo sobrepasa ese ejercicio o esa finalidad ya se convierte en abusiva ya se incurre en una intromisión en un ámbito o una esfera privada de las personas trabajadoras para digamos claro cuando planteamos este ejemplo nos decimos bueno y un trabajador o una trabajadora que se enfrenta a esta situación qué puede hacer digamos cuando uno se pregunta eso le surgen muchas dudas incluso a uno mismo cuál debería ser el camino que él debería tomar cuáles cuáles serían las posibilidades de que tenga algún éxito en esa discusión o en esa en esa búsqueda de tutela por la violación de sus derechos fundamentales bueno es realmente complejo se requiere desde mi óptica en primer lugar de la existencia de procesos lo que ya hemos hablado celeres informales y accesibles pero además y lo que es más importante sobre todo en un régimen de empleo como el nuestro donde a nivel legal siempre hemos entendido que que se rige por un principio de libertad de despido que es como un principio digamos diabólico en alguna medida porque realmente el empleador nunca toma una decisión de despedir a alguien sin ninguna razón siempre hay una razón detrás del despido digamos nadie se levanta un día y dice voy a despedir a la plantilla o algunos trabajadores de la plantilla sin ningún móvil siempre hay un móvil entonces sería quizás más interesante que tengamos que saber cuál es ese móvil para que a través de este digamos derecho que se le ha reconocido a la parte patronal no se oculte por detrás un móvil discriminatorio o incluso una acción de represalia como consecuencia del ejercicio de un reclamo por la violación de algún derecho ya sea porque se haya acudido a la vía jurisdiccional porque se haya acudido a la vía administrativa procurando la intervención del ministerio de trabajo de las autoridades de inspección de la caja etcétera o porque incluso se le haya planteado un reclamo a lo interno de la empresa al propio empleador y bueno entonces muchas veces un trabajador o una trabajadora que constantemente está reclamando el cumplimiento de sus derechos ahí mismo en el seno de la empresa pasa a ser conocido como un problemático y de ahí para allá con otra serie de apelativos que no voy a repetir y desde entonces eso puede desembocar con la terminación de su contrato de trabajo finalmente con la desapropiación de su derecho fundamental al trabajo y lo puede dejar en condiciones digamos de desventaja el tema de la garantía de indemnidad que sería esta protección de los trabajadores a no sufrir represalias una vez que ejercen el derecho fundamental a procurar tutela de sus derechos no es un tema nuevo y ha sido digamos reconocido por el tribunal constitucional español desde tiempo atrás donde básicamente lo que dice es que ninguna persona debería sufrir a consecuencia del ejercicio del derecho a la tutela judicial incluso a la tutela administrativa y a cualquier otro reclamo de otra naturaleza por ejemplo donde existen juntas de relaciones laborales etcétera y se plantea algún tipo de reclamo no debería sufrir ningún tipo de represalia y el tribunal español digamos va más allá y señala además que quien sufra una represalia a consecuencia de ese ejercicio de la tutela judicial debería ser o reintegrado en su en su puesto de trabajo o si lo que sufrió fue un menoscabo en sus condiciones de trabajo un cambio de puesto una disminución salarial algún tipo de otra represalia pues debería ser restituido en sus condiciones anteriores hasta aquí digamos todo bien el tema es que en nuestro país tenemos una norma que habla sobre esa garantía de indemnidad la hemos tenido desde el año 43 el artículo 12 precisamente prohíbe a los patronos despedir a sus trabajadores o tomar cualquier otra clase de represalia con el propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación del presente código y de sus reglamentos y leyes conexas pero que es lo que ha ocurrido que a este artículo realmente se le ha dado poco digamos no digamos ningún uso pero poco y uno eso lo logra determinar revisando en los índices de jurisprudencia en los listados cuántos casos se han conocido en la jurisdicción laboral donde este tema haya sido abordado y son pocos son pocos y es interesante porque tenemos esta norma prohibitiva pero además tenemos una norma en la constitución política el artículo 129 que señala que los actos y convenios en su último párrafo los actos y convenios contra las leyes prohibitivas o de actuaciones materiales serán nulos entonces tenemos por un lado una ley prohibitiva el artículo 12 que prohíbe la represalia y por otro lado la constitución política que nos dice que entonces cualquier actuación que infrinja aquella otra ley será nula y en materia laboral pues ya la jurisprudencia de la sala segunda ha ido desarrollando digamos que si todo un un amplio una amplia cantidad de resoluciones donde ha ido señalando cuáles son las consecuencias de este tipo de nulidades particularmente ha hablado de que se tienen que devolver las cosas al estado anterior provocando eso entonces la reinstalación de los trabajadores que hayan o las trabajadoras que hayan sido despedidas por una acción nula y con el consecuente pago de los salarios dejados de percibir dentro de esas pocas sentencias de la sala segunda yo he logrado ubicar digamos una donde hace un análisis más periférico que es el voto 470 del año 2008 donde haciendo alusión a este artículo señalaba señalaba la sala en aquel momento que nunca podría estimarse legítimo el proceder patronal que limite y sancione el ejercicio de los trabajadores y trabajadoras al fundamental derecho a la tutela judicial en reclamo de sus derechos ahí la sala lo mencionaba como parte de la fundamentación de un voto pero realmente no se profundizaba demasiado en el tema luego hay otra sentencia del año 2014 la 774 ahí está anotada que es así que me parece un poco más interesante porque el caso tiene que ver con una demanda laboral que planteó un trabajador que fue despedido a propósito de haber solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para solventar la imposición de unas sanciones disciplinarias en el centro de trabajo unos trabajadores fueron amonestados por incurrir presuntamente en alguna falta el trabajador consideró que esa sanción no procedía en una empresa privada solicitó la intervención del Ministerio y al día siguiente que además les levantaron la sanción la empresa la anuló y los despidió los trabajadores bueno un trabajador en particular planteó la demanda no solicitó la anulidad del despido ni tampoco la reinstalación pero si solicitó que se le indemnizara con una suma mayor porque cuando se le despidió se le despidió con responsabilidad patronal se le pagó el auxilio de cesantía digamos aplicando este inciso que les digo yo que es un poco diabólico y bueno él planteó ese reclamo y en primera instancia se le denegó el derecho se dijo que el empleador había hecho uso de su de su potestad de despedir libremente en segunda instancia el tribunal revocó la sentencia y le concedió la indemnización una indemnización superior de daños y perjuicios aplicando si no me equivoco era la ley que era invocada por el trabajador el digamos el capítulo que habla sobre la prohibición de discriminar y la indemnización que allí viene establecida porque finalmente a quien se le despide por el ejercicio de un derecho fundamental se le está discriminando y la sala segunda al ser cuestionada en el recurso de casación confirmó la sentencia digamos y avaló la aplicación de esta garantía entonces me parece que si se pueden dar si se pueden dar pasos en esa dirección seguimos teniendo el problema de que este tipo de asuntos de este tipo de asuntos 10 minutos está bien 10 minutos este tipo de asuntos se siguen discutiendo en procesos ordinarios laborales y ahí es donde está digamos la otra parte no me voy a detener mucho en este tema porque ya mi amigo Marco me está está jalando el aire y lo que lo que me parece es que en definitiva bueno hay varias varias formas de de digamos orientar la solución de estos conflictos desde luego la negociación colectiva incluso la autocontención empresarial o sea eso de tener políticas de puertas abiertas el establecimiento de este ombus person que realmente claro siempre aplicando el principio de buena fe no es tener a alguien que escuche a los trabajadores para que luego hable con la administración y diga bueno es que este tiene disconformidad lo vamos a porque sería contrario al espíritu de ese tipo de figuras pero en definitiva lo que me parece más importante es lo que ha ocurrido en otras legislaciones por ejemplo en España y en Chile son dos ejemplos que yo he tomado para 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 ilustrar esta exposición porque ¿qué es lo que ocurre? bueno tenemos la posibilidad de acudir a la sala constitucional e interponer un amparo con digamos las dificultades que tenemos que es que la sala pues para conocer de amparos contra personas digamos de derecho privado exige que los remedios ordinarios sean insuficientes y si lo son pero no siempre digamos porque en un proceso ordinario laboral ir a discutir sobre la utilización extralimitada de una potestad patronal de control o dirección es muy complejo es muy complejo plantear una pretensión es muy complejo que los jueces y las jueces pues estén digamos abiertos a ir a discutir esos temas porque normalmente son temas que no no han trascendido a la a la vía jurisdiccional ¿por qué? porque ese proceso no está ideado para eso no tiene esa finalidad no tiene el tipo de medidas cautelares que necesitamos no hay digamos no ha habido una costumbre es básicamente sería un procedimiento similar al del procedimiento de amparo pero con la especificación de ser conocido en la jurisdicción laboral donde además en principio hay mayor conocimiento de cómo es el mundo del trabajo y cómo es que pues la especialización siempre ayuda a que los en estos otros ordenamientos jurídicos lo que se hace es crear procesos de se establecen medidas cautelares que permitan inmediatamente ordenar el cese de las medidas discriminatorias persecutorias violatorias del derecho a la intimidad etcétera que se estén instaurando dentro de la empresa además digamos se tramitan el trámite del asunto en Chile además van más allá y establecen un listado de cuáles son las acciones empresariales que digamos implicarían una extralimitación en el uso de las voluntades patronales por ejemplo la limitación de este tipo de derechos sin justificación suficiente la limitación en forma arbitraria o desproporcionada y la limitación sin respeto al contenido esencial del derecho cuando en definitiva se deja la persona sin posibilidad alguna y además también contempla dentro de las pretensiones que se pueden conocer en este tipo de procesos rápidos y ágiles las represalias empresariales entonces aquí otra vez tendríamos un mecanismo para conocer todas esas medidas que adopte el empleador a propósito o que tengan su origen en el ejercicio de los trabajadores y trabajadoras de sus reclamos y es que son casos que no son digamos raros ese tipo de despidos de personas que deciden acudir al ministerio de trabajo o a la jurisdicción laboral eso sí que los vemos con mucha frecuencia lo que pasa es que normalmente no hay ninguna pretensión que tenga que ver con eso en particular ya normalmente los trabajadores pues vendrán reclamando horas extra o otro tipo de situaciones además en Chile es muy interesante porque lo que hacen es establecer más o menos indemnizaciones tarifadas pero superiores a las que le correspondería a una persona digamos que es despedida normalmente en el ejercicio de esa potestad patronal y además establece la posibilidad de que los jueces y las jueces le ordenen al empleador cesar con este tipo de medidas y si la persona el empleador decide no cumplir con esa orden de hacer o de no hacer se establecen multas diarias por cada día de incumplimiento pues se establece una multa que sigue corriendo y bueno eso en alguna medida pues sí que es una un disuasivo para continuar en esa transgresión de derechos fundamentales ya para ir para ir terminando pues el reto el reto que tenemos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico pues sería ese el de en alguna medida procurar crear este tipo de procedimientos que cumplan con esas o características u otras características similares pero que finalmente sean efectivos para lograr para lograr ese objetivo de en alguna medida garantizarle a todos y todas las trabajadoras que sus derechos fundamentales más básicos no sean violentados en el ámbito de empresas simplemente porque hay una persona que es propietaria de los factores de producción en ese lugar en particular en la reforma planteamos se planteó digamos como país un procedimiento pero ese era más para lograr la reinstalación célere de las personas despedidas que tenían algún fuero especial de protección eso está bien pero dejó de lado todo este otro tema de lo que llamaríamos una especie de amparo laboral para la protección de todos estos otros derechos a los que he hecho referencia y me parece que ahí tenemos todavía un espacio para seguir construyendo para seguir mejorando y ya que hoy por la mañana hemos tenido esa noticia de que se seguirá pues trabajando en el esfuerzo de aprobar la reforma yo creo que todavía tenemos una ventana para procurar mejorar este proceso eso sería muchas gracias muchísimas gracias estimado amigo quisiera nada más antes de dar la palabra aquí a don Jorge Olazo saludar a algunos invitados especiales a don Mario López que nos acompaña a don Hernán Rojas Angulo que es el director del Servicio Civil que nos acompaña también al ex magistrado Adrián Vega Robert muchas gracias por haber venido al doctor Alex Olís Fallas y al doctor Fernando Bolaños que nos acompaña también como presidente de la comisión perdón de la asociación de abogados laboralistas de Costa Rica vamos a continuar entonces con este tema y me toca presentar a mi estimado amigo don Jorge Olazo Álvarez don Jorge es abogado y notario es magíster del derecho del trabajo y seguridad social de las universidades hasta la distancia egresado el doctorado de la misma universidad es magistrado suplente de la sala segunda de la corte suprema de justicia y es juez superior docente universitario capacitador en la escuela judicial y autor de varios libros de esta disciplina y en particular y recomiendo porque recién los acabo de leer porque se acaban de publicar la prueba en materia civil y la prueba en materia laboral son dos libros diferentes uno es la prueba en materia civil y el otro la prueba en materia laboral que está muy muy interesante lo felicito por esa por esa por esa bonita obra don Jorge entonces con ustedes don Jorge Olazo Álvarez buenos días primero que todo un agradecimiento a la comisión o a la asociación de derecho laboral por tenerme siempre en cuenta en este tipo de actividades a don Marco del cual tengo el honor también de haberle dirigido su tesis de maestría en la moneta a Fabián quien también fue alumno mío en la maestría de los alumnos más destacados que tenía en la maestría y ahora oírlo en esta exposición pues lo llena uno de orgullo verdad del orgullo del profesor y este y también este orgullo del profesor me lleva también a hacer referencia a don Germán del cual pues recuerdo sus funciones de juzgador y tenerlo como compañero en distintos cursos que me tocó el honor de estar como alumno de él y a la inversa también él como alumno mío verdad y pues mis parabienes para su familia el gran honor de tener un jurista de esta clase como la como el de don Jergan Mancascante y tener un compañero verdad que aportó tanto al poder judicial durante los años que estuvo ahí son cosas que Dios nos coloca en esta en este parámetro de vida verdad para poder bendecir a estas grandes personas como lo dijo su hijo en vida verdad demos gracias a la vida a la vida de don Germán en este momento yo personalmente me voy a focalizar a un tema muy concreto verdad este el tema era super extenso verdad hablar de derechos humanos laborales y elegí un tema verdad muy poco a veces desarrollado verdad creo yo a nivel doctrinario y a nivel dogmático sobre todo en costa rica verdad y que era el tema de este el salario verdad como derecho fundamental lo cual no conllevaría ningún elemento nuevo sino sin embargo más bien su aplicación como derecho de crédito una vez establecido en una sentencia jurisdiccional eso me lleva me lleva a lo siguiente este es cierto que esta tecnología siempre me mata derecho sí gracias yo lo llame de esta forma mi conferencia verdad el derecho al crédito laboral y su tuteta judicial efectiva efecto de la sentencia y su cobro una visión al amparo del principio protector lo que yo voy a tratar de exponerles es una visión acerca de primero visualizar valga la redundancia el derecho al salario como un derecho fundamental que no acaba con esa función sino que se centra en la sentencia y sus efectos los efectos del salario y sus derivaciones se dan con el fallo y esa aplicación de verlo siempre como un derecho fundamental tiene que darse en la ejecución de la sentencia por parte de los jueces y de los jueces de trabajo y esa visión potencializada como derecho fundamental hace que en la interpretación de las normas procesales la ejecución deba tener esos principios protectores también situación que en la realidad no pasa verdad lo que trato de ejemplificar es el problema al cual se enfrentan muchos jueces y jueces de trabajo en el sentido de que para ellos a veces muchas veces por lo complicado del proceso laboral el asunto finaliza con la sentencia pero viene aún más que es la ejecución de ese fallo en los bienes del empleador eso genera todo un problema toda una problemática que debe ser atendida y de hecho en mi visión muy humilde no es atendida de verdad desde el punto de vista de los juzgadores primeramente de verdad analizaré como debe estar el fundamento del salario en la jurisprudencia de la sala constitucional que ha dicho la sala acerca del derecho al pago y las consecuencias de la falta de pago este trabajo específicamente buscar sentencias ubicadas en más o menos un parámetro del 2010 a 2015 lo hizo mi asistente en la UNED Natalia Rosito ella se encargó de ubicarme esta sentencia a las cuales hago yo aquí una breve mención de las mismas me interesa simplemente para que sean el fundamento para que lo cual voy a desarrollar después primero tenemos quizás la más novedosa verdad están acomodadas de esa forma la 8.770 del 2015 la 6.614 del 2014 la 1630 de 2012 todas estas sentencias nos hablan de una visualización del artículo 57 de la Constitución Política y los efectos del salario y las consecuencias del no pago el mismo son sentencias muy recientes de la sala pero uno toca un elemento también que es trascendental la ejecución misma de los derechos derivados de la sentencia que tienen su génesis también en el salario esta sentencia la llama colación verdad porque es importante también porque en ella la sala analiza el problema de realizar los trabajos salariales sin realizar un debido proceso verdad en el marco de la relación laboral mi disertación se centraba básicamente en dos normas en el artículo 41 de la Constitución Política el principio de tutela judicial efectiva y la visión del artículo 452 del código de trabajo una visión que a veces se nos olvida está hecha al amparo de una informalidad del procedimiento y una protección hacia el trabajador verdad entonces más bien el juez de trabajo y la jueza de trabajo tienen que tener una sensibilidad para no llenar el proceso de formalidad sino hacerlo informal y a la vez protector para el trabajador en ciertas instancias verdad lo cual a veces no sucede verdad por una situación de remisión normativa las normas del código de trabajo básicamente por una situación que se puede ver como un error del sistema para mí remiten supletoriamente mucho a la materia civil verdad y esa remisión expresa la materia civil a veces choca con principios protectores que son tutelables en la materia laboral usualmente digamos las normas y vamos a verlas aquí las normas del código del trabajo remiten a la ejecución de sentencia propia de la materia civil sin olvidarse verdad olvidando también que el proceso civil sirve por un principio dispositivo donde hay igualdad de partes en cambio en la materia laboral tenemos una tutela judicial efectiva que se fundamenta precisamente en esa desigualdad procesal y que busca más bien entonces a ver de una forma o como un principio de gratuidad darle un acceso más favorable al trabajador para el reclamo de sus derechos así lo dice el 452 cuando nos dice en cuanto no contrarían el texto y los principios procesales que contienen este título se aplicarán la disposición del código de procedimientos civiles en cuanto no contrarían el texto y los principios procesales pero un principio procesal básicamente es el principio protector entonces si esa norma que voy a aplicar del código procesal civil o la ley de cobro judicial violenta un principio protector desde el punto de vista que infringe la posibilidad de tutela del trabajador el juez de trabajo no lo tiene que aplicar y tiene que diseñar mecanismos necesarios para poder implementar una facilidad del cobro para el trabajador si la norma dice si hubiera omisión de procedimiento en el proceso de título los tribunales de su trabajo están autorizados para aplicar normas del referido código por analogía en remisión expresa el artículo 12 del código civil o para idear el que sea más conveniente al caso a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que deciden parcialmente las pretensiones de las partes notice que esto es una norma del 43 o sea del 43 tenemos la posibilidad de que el juez y la jueza de trabajo pueda hacer eso pero a veces nos quedamos en la primera parte y en la remisión al código procesal civil y las situaciones que en él se presentan bueno hacer mención al 41 sería importante en cuanto a ocurriendo las leyes todos han de entrar reparación para los daños en este caso que han recibido en su persona el trabajador básicamente reclama sus derechos y por eso quiere esa tutela judicial efectiva que tiene un fundamento o arraigo constitucional ahora me centraré algunas aplicaciones prácticas de este principio protector distinto a la materia laboral ¿verdad? ¿cómo se tiene que aplicar distinto? y aquí sí la tecnología me mata porque no sé cómo entrar al hipervínculo que cree ahí ¿verdad Marco? así que no sé ah ¿ves? no hay como siempre hay una voz en el cielo que lo oye uno sí ahí está sí siempre me oye el numeral 455 del código de trabajo nos dice el embargo preventivo será procedente sin necesidad de fianza garantía ¿verdad? con la necesidad y todos lo sabemos de los dos testigos y la presentación de los dos testigos en la práctica es una norma que evidentemente lejos de permitir la tutela judicial efectiva del trabajador la imposibilita si uno lo ve bien ¿verdad? porque él tiene que llevar dos testigos que declaren a satisfacción del tribunal sobre la veracidad del hecho o hechos en que el momento se apoya usualmente el trabajador lo fundamenta en ciertas situaciones de situación económica de la empresa etcétera ¿verdad? le piden todo un fundamento normativo para que el juez de trabajo pueda ordenar el embargo preventivo pero en la práctica uno sabe que ese fundamento normativo ¿verdad? más bien dificulta la acción del trabajador ¿por qué? porque tiene que llevar dos testigos que declaren del estado social o la situación económica de la empresa si a él lo despidieron y es un embargo preventivo ¿qué testigos va a llevar acerca de la situación económica de la empresa? los propios compañeros de trabajo evidentemente cuando sean testigos van a ser despedidos igual que él ¿verdad? entonces más bien esa situación de referirse a dos testigos ¿verdad? o a veces lo subsana el trabajador a través de su mamá o su papá pero evidentemente la mamá y el papá no me pueden decir a mí acerca de la situación económica a la empresa o su existencia de deudas que le impiden ¿cómo se llama? hacer efectivo el cobro por lo cual yo en aras y es una opinión muy personal de la norma ¿verdad? en aras de hacer aplicación de ese principio protector le doy una interpretación distinta a esta norma y la veo como una naturaleza preventiva como bien lo remarco aquí pero considero yo que el 457 me permite una interpretación más favorable y protectora para el trabajador porque me dice en cualquier estado del juicio los tribunales de trabajo a petición de parte podrán de acuerdo al mérito de los autos decretar y practicar embargo nótese que no me hace diferencia me dice que en el embargo preventivo si necesito eso pero cuando el embargo ya es pedido cuando la demanda es establecida entonces más bien el juez tendría que de acuerdo al mérito de autos y sin necesidad de testigos llegar y poder decretar el embargo ¿por qué es importante el embargo en la manera y es que bajo mi visión entre el híbrido civil y laboral que soy me permite ver que digamos ¿por qué una materia civil embarga? evidentemente porque las partes cuando la embargo arreglan y concilian ¿qué tengo que hacer yo con el embargo visualizado en la materia laboral? potencializarlo porque si quiero que los procesos se hagan más rápidos y que no hagan tantos procesos ¿qué es lo que tengo que potencializar? que el trabajador pueda embargar porque si puede embargar básicamente la parte va a decir tengo que conciliar tengo que arreglar y el proceso no va a llegar a tantas instancias a veces ¿verdad? entonces en mi forma de ver el cobro ¿verdad? al trabajador se le tiene que potencializar ese derecho claro de acuerdo al mérito de los autos tendría que haber una resolución fundada de parte del juzgador en el sentido de que ¿por qué está decretando ese embargo ya ha establecido el proceso? ¿verdad? pero es una interpretación que se le puede dar a la norma ¿verdad? que perfectamente la podemos derivar del 452 del código de trabajo también más adelante el 582 en cuanto al marco de los procesos de ejecución de sentencia nos remite nuevamente evidentemente a normas derogadas del código de procedimientos civiles aquí estamos haciendo referencia al actual código procesal civil y nos dice que los términos para el cobro el juez prudencialmente los debe hacer cortos ¿verdad? y con base a disposiciones especiales especiales ¿verdad? este sería el marco que debería aplicar un juez de trabajo o una jueza de trabajo cuando ejecuta fallos y tiene una situación bastante interesante ¿verdad? que pensar en ella en otras materias cobratorias sería imposible la posibilidad de que el juez o la jueza de trabajo proceda del oficio a embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para asegurar los derechos del acreedor eso no es posible en otras materias ¿por qué? porque el principio es positivo establece que es la parte la que tiene que pedir el embargo ¿verdad? después de la ejecución esto es una potestad que tiene la juez y la jueza de trabajo ¿verdad? ahora ¿qué bienes embarga un juez o una jueza de trabajo ¿verdad? evidentemente bueno habría que partir del parámetro de bienes registrales pero vean pero vean que es una potestad oficiosa oficiosa entonces básicamente de verdad pienso yo y eso es algo que he discutido mucho con jueces y juezas sobre todo el segundo circuito judicial de San José digamos en la posibilidad o qué es lo que hacen ellos entonces usualmente en la práctica me dicen mire es que nosotros ordenamos embargo pero de sistema bancario nacional nada más no de bancos privados y si pasa que el empleador tiene una cuenta y que hay que embargar no es que solo sistema bancario sí pero puede tener un banco privado no solo sistema bancario ok está bien simplemente eso es así porque es así pero digamos y estudio registral el juez de trabajo puede ser estudio registral y se darse cuenta si el empleador tiene propiedades escritas o no sí entonces ¿por qué no ordenamos ese embargo? ¿verdad? ¿por qué el juez de trabajo no puede hacer una visualización de la finca o el vehículo que sea embargar y darse cuenta? ah bueno es que vamos a ver si ordenamos ese embargo resulta que esta finca tiene una hipoteca ya vencida una hipoteca de segundo grado también dos hipotecas ya vencidas entonces la poca efectividad del cobro en materia laboral va a conllevar a que el cobro no sea efectivo porque el trabajador tiene su embargo y antes de él tiene dos hipotecas entonces básicamente a pesar de que el trabajador me dije a mí embargue esa finca yo como juez de trabajo ¿verdad? tendría que decirle mire señor es que si yo embargo esa finca se ve una situación se va a rematar tiene dos hipotecas y usted no va a tener absolutamente ningún resultado efectivo busquemos otros bienes si es posible si es posible porque también es una posibilidad ¿verdad? y puede ser que la única finca que tenga la empresa o el patrón no sea esa entonces tenemos que entrar a un proceso en donde el trabajador no tiene ningún tipo de ventaja profesional ¿verdad? frente al frente al frente a creadores hipotecarios y criografados mejor ubicados desde el punto de vista cobro con respecto a él ¿verdad? en la reforma laboral ¿verdad? que ahora le puedo llamar así no le puedo llamar no sé cómo sería cómo se le puede llamar al otro día usted me corrigió que le decían yo así se le puede llamar así reforma laboral bueno en el proyecto en el proyecto en el decreto bueno como quiera llamarle usted este se decía ¿verdad? que cuando se haya reservado la fijación de montos para la fase de ejecución de sentencia y cualquier otro supuesto de liquidación de suma de dinero la parte interesada era presentar la transacción ve que interesante la reforma más bien le quitó la potestad oficiosa al juez de trabajo y se la pasó a la parte directamente es ella la que tiene que presentar la transacción y liquidación correspondiente yo entiendo la hipótesis surge de la idea ¿verdad? que con la reforma ¿verdad? se pretende implementar la defensa pública en materia laboral entonces claro como vamos a tener defensores públicos no vamos a tener una situación de oficiosidad sino que la transacción de liquidación la podría presentar el juez de trabajo el defensor o la parte actual a través de su patrocinio lo que pasa es que a veces en ese problema también discurre una situación interesante ¿verdad? usualmente la norma ¿verdad? la norma del código de trabajo faculta a que yo le prevenga a la parte el depósito de los extremos laborales aprobados preaviso de santía vacaciones de San Inaldo y le prevenga ese depósito si la sentencia tiene una condenatoria en intereses pasa una situación interesante los intereses no están liquidados ¿verdad? entonces al no estar liquidados uno le previene a la parte empleadora depósiteme eso la parte empleadora me los deposita y al depósito entonces le sucede una situación interesante porque cuando yo presento la liquidación de intereses posteriormente el juez de trabajo me va a decir vea yo le puedo aprobar intereses hasta el momento en que se depositaron ¿verdad? porque si no entonces de ahí no podrían generar intereses porque ya por decirlo así el capital que eran los extremos laborales ya fueron otorgados entonces aquí se requiere que también el juez de trabajo esa potestad oficiosa la aplique bien ¿qué sería eso? digamos por ejemplo que cuando hace la prevención de pago de los extremos laborales contenidos en el fallo también haga la liquidación oficiosa en ese momento al momento que está previniendo para que entonces le depositen todo lo abogado ¿verdad? y el proceso se extinga ¿verdad? pero necesitamos esa función oficiosa que aquí la reforma pues la va de verdad evidentemente por una situación cinco minutos y tarjeta amarilla ya sí ok vamos también la norma me dice la reforma ¿verdad? me dice que le cambia la situación de la aplicación actual de la práctica material del embargo ¿por qué? porque se hace por ejecutores ¿verdad? y evidentemente el ejecutor tiene que pagarse ser pagado entonces ahí choca un problema con el principio de gratuidad porque vamos a ver si el trabajador está cobrando ¿verdad? y hay un principio de gratuidad ¿cómo le previenen que depositen un ejecutor para poder embargar? entonces ahí parece que el sistema está un poco mal ¿verdad? desde el punto de vista de aplicación del principio de gratuidad ¿verdad? la norma aquí nos dice la práctica material del embargo cuando sea necesaria la revisión con carácter de oficial público como parte de sus tareas o funciones sin cobrar algunos honores un asistente judicial de despacho entonces volvemos a la anterior práctica ¿verdad? de que sea la auxiliar de que practique embargos yo le hubiera dado otra solución técnica a esta situación hubiera previsto ¿verdad? bajo mi humilde criterio que fuera determinados condiciones en trabajadores que no cuenten con asistencia letrada o que tienen pocos ingresos económicos que la propia dirección ejecutiva del poder judicial se encargara de cubrir sus emolumentos para el ejecutor y no dejárselo al funcionario ¿verdad? porque deja muy no sé desprovisto el sistema desde el punto de vista de que sea el funcionario del juzgado el que ayude a esta práctica ¿verdad? vamos a ver de esto ya hablé de la posibilidad de la liquidación oficiosa de intereses ¿verdad? lo expliqué creo que es una potestad importante como lo expliqué y por último y este es mi último aporte voy a hablar de las situaciones propias del remate ¿verdad? ¿por qué? porque en las situaciones propias del remate ¿verdad? la norma nos dice la norma vigente en la actualidad en cuanto al tribunal de alzada llega al expresimiento definitivo y devuelve a los autos respectivos jueces de trabajo ordenado de oficio el avalúo y venta de los bienes embargados ven a lo que me refiero ese avalúo y venta de bienes primero tiene que determinarse un embargo antes de eso entonces vamos a ver si por a por ver el trabajador logró embargar una finca pero su embargo está de tercero frente a una hipoteca ya vencida de primer grado y otra de segundo grado ya vencida entonces yo lo voy a prevenir a él deposíteme los honorarios para el perito y que avalúe para qué vamos a valorar si realmente la base del remate la va a determinar la hipoteca de mayor grado vencida entonces porque el trabajador no tiene ninguna preferencia frente al crédito del hipotecario del prendario la tendría si estaríamos en materia concursal pero no es la hipótesis entonces ante esa situación verdad es un cobro o un emulumento que está pagando la parte que no tendría que hacerlo entonces el juez de trabajo le tendría que hacer vea llamarlo el juez o la jueza llamarlo y explicarle a la persona vea tenemos este problema desde el punto de vista de ejecución la finca que usted pretende embargar tiene dos hipotecas ya vencidas o sea si queda algo va a ser un remanente muy corto hay otra posibilidad de poder no no hay otra cosa bueno entonces sí ahora sí sigamos con la ejecución pero si nosotros de una vez le decimos ordenamos el embargo sobre la finca ordenamos el avalú y nos damos cuenta ya en la propia ejecución que tiene tres o cuatro hipotecas ya vencidas arriba no estamos tutelando judicialmente al trabajador sino que le estamos metiendo en una vorágime de cobro verdad en donde se comprende o se entiende verdad que es un acreedor más sin ningún beneficio verdad sí bueno otra antinomia normativa que llamo yo y ya con eso termino marco conlleva la situación de la ley de cobro judicial evidentemente es una ley de cobro hecha para el cobro dentro de la visión acreedora y deudor que al trabajador lo coloca también en una situación totalmente contradictoria con respecto por ejemplo y es una situación muy concreta con respecto a los remates fracasados verdad si digamos llegamos a un remate fracasado y el trabajador llega a una etapa en donde pues llegamos al tercer remate y nadie llega a ofrecer por el bien porque resulta que el bien embargado que se yo fue la maquinaria que en realidad no tiene ningún valor verdad y el trabajador no la quiere verdad y sabe y ninguna persona llega a ofrecer la norma partiendo de una situación básicamente de cobro le dice se la adjudicará al trabajador hago la interpretación como abono su crédito pero entonces el trabajador dice pero si mi crédito viene del salario y mi salario es un derecho fundamental y me están pagando mi salario con algo que yo no quiero porque la norma es la que autoriza que se haga ese pago de esa forma no se le está violentando un derecho evidentemente que sí porque estamos partiendo de una situación reitero acreedor y deudor y no estamos viendo que la situación de este acreedor es una situación básica de derechos fundamentales basada en un derecho del salario tutelado jurisprudencialmente de esa forma muchas gracias quisiera darle las gracias a don Fabián a Rieta Ceglú y a Jorge Olazo Álvarez para este esta primera actividad que hemos tenido si tienen alguna pregunta por favor dejan por escrito el efecto del tiempo y les contestamos vía internet dejan el correo electrónico por favor y por eso vamos a hacerlo de esta forma porque hemos venido se nos corre un poco el tiempo con el tema de la inauguración del congreso y nada más decirles que la siguiente actividad que es la empleabilidad la persona trabajadora migrante nos va a acompañar incluso un conferencista internacional el doctor Changala que nos acompaña por acá para eso vamos a utilizar entonces únicamente unos 15 minutos para ir al café les vamos a brindar un cafecito ahora a título gratuito entonces por favor que no gasten más de 15 minutos en eso para regresar lo más pronto posible les agradezco mucho disfruten su café vamos a darles aquí un pequeño homenaje a estos compañeros igualmente para aprovechar este tema desarrollado para invitarlos al congreso denominado la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos implicaciones para los abogados empresariales a celebrarse en este mismo auditorio el 19 de octubre de las 9 y 30 a las 5 de la tarde esta actividad va a ser gratuita y va a reunir expertos nacionales e internacionales con el apoyo de la Asociación Internacional de Abogados el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Universidad para la Paz igualmente que este evento será subido a nuestro canal de YouTube les recuerdo entonces sería el 19 de octubre de 9 a 5 aquí en este auditorio con el tema del congreso la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos de los derechos humanos de los derechos humanos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si. Gracias. 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 la presentación de la Caja y del Consejo de Salud Ocupacional Vamos a dar inicio con la presentación de la licenciada Ana Catalina Ramírez, quien es costarricense, socióloga de la Universidad de Costa Rica y máster en Salud y Seguridad de la Universidad de Turín. Ana Catalina desde el 2007 ha trabajado como especialista en VIH y SIDA en el mundo del trabajo, en el equipo de trabajo docente y oficina de los países de la OIT para América Central, Haití, Panamá, República Dominicana. En el año 2013, Ana Catalina fue designada como oficial responsable del mismo tema en el equipo de trabajo docente de la oficina de la OIT para el Caribe. De ahí que pasamos a darle la palabra a Ana Catalina. Muy buenas tardes tengan todos y todas, una lluviosa tarde a las que ya nos estamos acostumbrando. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación que me han extendido a la OIT, a la cual estoy representando hoy día para participar en este congreso. Tengo el honor de compartir esta mesa con tres profesionales a quienes, además de un aprecio personal, les tengo una admiración profesional muy alta. Así que, bueno, es para mí un gusto poder estar con ustedes. Yo voy a iniciar con una presentación que, en cierta manera, espero que sea como un abrebocas para lo que viene después, que serán las presentaciones de mis colegas aquí presentes. En esta presentación lo que quiero es hacer un marco general de conceptos y del contexto socio-histórico en el que nos estamos moviendo cuando hablamos de las nuevas enfermedades profesionales o nuevas enfermedades en el trabajo. Para comenzar, quisiera proponer una definición bastante simple, para que todos estemos como en la misma línea, de qué entendemos por enfermedad profesional. Podemos decir que una enfermedad profesional es aquella enfermedad que se contrae como resultado de la exposición a algún factor de riesgo que esté relacionado con el trabajo que desarrollamos. Como ven, esto es una definición, un concepto bastante simple y a la vez que puede parecer bastante amplio. Si nos vamos a revisar qué nos dice la normativa de la OIT al respecto, podemos revisar dos instrumentos normativos que tiene la organización y encontrar las siguientes definiciones. El primero es el protocolo del 2002 del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores de 1981, es el Convenio 155, que nos habla sobre las enfermedades profesionales como toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. Si revisamos qué nos dice la recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 1964, la número 121, nos damos cuenta que nos dice que todo miembro en condiciones prescritas debería considerar como enfermedades profesionales las que se saben provienen de la exposición a sustancias o condiciones peligrosas inherentes a ciertos procesos, oficios u ocupaciones. Estas dos definiciones nos traen a la mesa dos elementos muy importantes que son los que tenemos en cuenta cuando hablamos o cuando queremos definir una enfermedad como profesional. El primer elemento es el elemento de la relación causal. Debe haber una relación causal entre la enfermedad y algún factor de riesgo laboral. Y el segundo, y eso es muy particular, es que la enfermedad se produce con frecuencia en un grupo determinado a una tasa superior a la morbilidad del resto de la población. Es decir, que yo puedo observar que hay mayor recurrencia, mayor morbilidad, en un grupo que está expuesto por las condiciones laborales a ese mismo factor de riesgo. En este sentido, cuando hablamos del reconocimiento de una enfermedad como una enfermedad profesional, el criterio que se aplica es el criterio de la relación causal. Para aplicar este criterio, se debe echar mano de los datos clínicos, patológicos, de la información básica que tengamos sobre la ocupación, la tarea que realiza el trabajador en su empleo, la identificación y la evaluación de los riesgos, es decir, a qué está expuesto ese trabajador en ese empleo y qué repercusiones tiene, digámoslo, conocidas ese factor o ese peligro identificado al cual está expuesto y debemos tener una comprobación de la exposición del trabajador a ese agente. Esto es básicamente un proceso que está basado en la medicina clínica o en la epidemiología clínica aplicada, con base en evidencias disponibles. El mayor conocimiento de la relación causal que existe ha permitido que haya cada vez una definición médica más precisa de las enfermedades profesionales. Por esta razón, y esto creo que es bastante importante para el ambiente profesional en el que estamos aquí moviéndonos, la definición jurídica de las enfermedades profesionales, que normalmente planteaba un problema bastante complejo, se acerca cada vez más a la definición y a los criterios médicos. Es decir, se pasa por un análisis clínico epidemiológico que determina efectivamente si existe o no esa relación causal y por lo tanto si puede determinarse o no como una enfermedad profesional. Veamos qué nos dice la recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales de la OIT del 2002. Esa es la recomendación número 194. Bueno, esta recomendación cuando habla del reconocimiento de las enfermedades profesionales, nos dice que la autoridad competente de cada Estado miembro de la OIT debería elaborar una lista nacional de enfermedades profesionales a los fines de la prevención, registro, notificación y de ser procedente la indemnización de las mismas mediante métodos adecuados a las condiciones y prácticas nacionales y de ser necesario por etapas y previa consulta con las organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores más representativas del país. ¿Qué debería contener esta lista? A los fines de prevención, registro y notificación e indemnización, por lo menos las enfermedades enumeradas en el convenio 121, el convenio de 1964. En la medida de lo posible, también debería incluir otras enfermedades que figuran en la lista de enfermedades profesionales que recoge la recomendación 194 de la OIT, lista que fue revisada la última vez en el 2010 por un comité de expertos tripartito a nivel mundial. Y, finalmente, incluir en la medida de lo posible una parte titulada presuntas enfermedades profesionales. Esta recomendación también nos dice que la lista debe ser, debería ser también objeto de revisión periódica cuando sea necesario, de manera que se puedan incluir nuevas enfermedades que hayan sido reconocidas como profesionales. Hoy en día, nos estamos moviendo en un contexto donde hablar de enfermedades profesionales nos lleva a estudiar, analizar, hablar los nuevos, digamos, cambios a los que nos estamos enfrentando. Históricamente, las enfermedades profesionales han venido cambiando. Tenemos algunos riesgos que se han eliminado, o sea, que hay algunas enfermedades profesionales que podemos decir que han desaparecido. Hay algunas que todavía persisten, ¿verdad? Como la, por ejemplo, la neumoconiosis. Y hay otras que están, vamos a decir, emergiendo, ¿verdad? En nuestros tiempos actuales. Y todo esto tiene que ver con el cambio social, cultural, tecnológico. Si nosotros nos vamos bastante tiempo atrás y leemos un poco, un interesante libro, porque es bastante interesante, bastante anecdótico, es casi como una novelesco. A mí me gusta mucho leerlo porque lo transporta uno a otras épocas. Es el libro Enfermedades del Trabajo de Bernardini Ramazzini, que es considerado el padre de la salud ocupacional. Él describe las distintas enfermedades que observaba en diferentes ocupaciones de la época. Yo, bueno, estuve revisando el libro nuevamente para esta exposición y dije, bueno, quiero llevar una que nos parezca bastante curiosa. Y, bueno, dentro de las curiosas, porque habían bastantes, se los digo, encontré esta descripción que hace él de las enfermedades de los vinateros, cerveceros y los destiladores de aguardiente. Entonces, Ramazzini nos dice que terminada la destilación, los trabajadores sacan el orujo urbiente de las vasijas de cobre, colocan el nuevo y vierten en los barrires las vasijas llenas de aguardiente. En hacer estas operaciones, casi todos se embriagaron. Estaban trabajando. Bueno, los trabajadores que realizando esta actividad por muchos meses o por todo el invierno, son obligados a permanecer en estos ambientes, se vuelven letárgicos, débiles, macilentos, melancólicos, tienen vértigo y poco apetito. Vamos a decirlo de un lenguaje coloquial, vivían de goma, ¿verdad? Ok, muy particular ese contexto. Pensemos ahora en qué está pasando en nuestro contexto actual, o vamos a decir en las décadas recientes que vienen. Tenemos nuevas formas de organización y condiciones de trabajo, tenemos nuevos grupos de trabajadores en riesgo que hay que analizar y tenemos también nuevos riesgos. ¿Verdad? Quizás ya no es el riesgo de los destiladores de aguardiente porque se ha mecanizado, ya no se dan el lujo de emborracharse así gratuitamente, ¿verdad? Pero tenemos otros nuevos riesgos. Todo este contexto de factores nos va a llevar a que aparezcan, vamos a decirlo así, emerjan, que sería el término técnico más propicio, nuevas enfermedades. Cuando hablamos de nuevas formas de organización y condiciones de trabajo, ¿a qué nos referimos? Bueno, los modelos cambiantes, subcontratación, contratos temporales, cambios inducidos por las crisis económicas mundiales, migración laboral extendida, crecimiento de la economía informal en la mayoría de nuestros países, organizaciones de trabajo que nos exigen más y crecientes demandas a los trabajadores y el uso cada vez mayor de nuevas tecnologías. Si pensamos en cuáles son esos nuevos riesgos que están asociados a todas estas condiciones, bueno, tenemos riesgos básicamente asociados a lo que son los trastornos musculoesqueléticos, los riesgos psicosociales, así definidos, y nuevos riesgos químicos y biológicos. Y si pensamos en nuevos grupos de trabajadores que podríamos identificar, estamos básicamente encontrándonos un desafío al hablar de trabajadores de edad avanzada, ahora trabajamos cada vez más tiempo y nos retiramos más lejos, empezamos también quizás jóvenes y migramos más, compartimos lugares de trabajo con migrantes y las mujeres que nos incorporamos de una manera intensiva y masiva al mercado de trabajo y cuya repercusión, digamos, de los riesgos no ha sido estudiada con esta perspectiva de género lo suficiente. No me voy a detener mucho en describir los riesgos, los tres riesgos que mencioné, que son los riesgos asociados a las nuevas enfermedades, porque las colegas que van a seguir lo van a hacer. Pero nada más quiero empezar con este, los riesgos asociados a los trastornos musculoesqueléticos. Simplemente quisiera que ustedes se contesten la pregunta de cuántas horas pasan sentados diariamente. De pasar de una actividad física bastante ardua, hemos cambiado totalmente a sedentarismo. Entonces, el incremento en el trabajo de las posturas estáticas ha traído a la mesa el desafío que tenemos de controlar los trastornos musculoesqueléticos que conforman el grueso de lo que podemos considerar las nuevas patologías o nuevas enfermedades que aquejan a los trabajadores. Estos son trastornos que son bastante difíciles de evaluar, sobre todo en trabajadores móviles. Móviles me refiero no solamente geográficamente, sino móviles de una actividad a otra. Trabajo un tiempo en un sector, me muevo al otro, etcétera, y cada uno va demandando que yo asuma nuevas posturas físicas. Y también tiene un aspecto muy interesante, y es que son trastornos que vienen asociados no solamente a la carga física que pueda tener el trabajador, sino también a la carga psicosocial. Este es un típico riesgo que es combinado, vamos a decirlo así. Los nuevos riesgos psicosociales. Yo creo que varios de nosotros en algún momento nos hemos sentido así, ¿verdad? Como que tenemos 10.000 pendientes, 10.000 cosas para hacer, y esto obviamente tiene que ver con las nuevas formas también de organización del trabajo y el incremento en las demandas que se exige hoy día a los trabajadores. A esto también se puede agregar la inseguridad laboral, las nuevas formas de contratación, contratos de corta duración, contratos precarios que aumentan todo lo relacionado al estrés económico del trabajador y que va a tener un impacto en, digamos, la capacidad que él tenga para lidiar con las demandas. Aparte de esto, tenemos nuevas formas de violencia en el trabajo que están siendo tipificadas y que conllevan a situaciones de estrés patológico, como son el móvil, el bullying, el acoso sexual en el trabajo. Nuevos riesgos químicos y biológicos. Y aquí creo que es importante mencionar de manera general algunos de los principales riesgos, que tampoco voy a entrar mucho en detalle, ya lo verán después, pero que tiene que ver básicamente con las nuevas tecnologías de la producción, ¿verdad? Estamos hablando de nanotecnologías, estamos hablando de nuevos químicos y los cuales aún no conocemos muy bien su impacto en la salud, pero también estamos hablando de las combinaciones de agentes químicos, físicos en el lugar de trabajo y las repercusiones que puedan tener esas combinaciones al mismo tiempo. En el caso de los riesgos biológicos, estamos frente a una mayor resistencia de algunos agentes que ya conocíamos en el pasado, pero que debido a los diferentes tratamientos, las mutaciones genéticas, han creado resistencia y a unos nuevos que han aparecido, como por ejemplo el ébola, el VIH, la hepatitis, resistencia a la tuberculosis, etcétera, que vienen sobre todo a agudizarse y a representar un riesgo mayor en trabajadores de la salud, por ejemplo. En el mundo se calcula que tenemos 2.02 millones de enfermedades profesionales mortales, o sea, que han sido mortales. Esto representa el 80% de las muertes relacionadas al trabajo. El otro 20% son los accidentes, porque obviamente en lo que es seguridad hemos avanzado mucho. Pero ¿por qué quise escoger la figura del iceberg? Porque estas son sólo las enfermedades que hemos podido diagnosticar. Y sabemos que las limitaciones que enfrentamos para la identificación, el reconocimiento de las enfermedades, su prevención y diagnóstico son muchas. Empezando por el conocimiento que tenemos de ella, el registro y la notificación de casos, y la vigilancia epidemiológica que hacemos al interior del trabajo. Entonces, esta figura en realidad lo que nos está llamando la atención es sobre el desafío que tenemos. ¿Cuántas de estas enfermedades no están siendo reconocidas, no están siendo diagnosticadas y tratadas, pero lo peor, no están siendo aún prevenidas? Y esto creo que es objeto para el debate que hoy día aquí podamos tener. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana Catalina, por la disciplina en el tiempo. Eso nos permite tener la oportunidad eventualmente de que el periodo de preguntas pueda materializarse en esta actividad. Vamos a ver si eso es factible. De lo contrario, reiteramos lo ocurrido en la mañana, de que nos hagan llegar cualquier duda a través de los papelitos que están en los respectivos expedientes y oportunamente les serían contestados por correo electrónico. A continuación tendríamos la presentación de la doctora Patricia Redondo Escalante. Ella es médica especialista en medicina del trabajo, con una maestría en salud y seguridad en el trabajo. Actualmente es la jefe del área de salud ocupacional de la Caja Costarricense de Seguro Social, instancia adscrita a la Dirección de Bienestar Social de esta institución. Y en actualidad la doctora Redondo representa a la Caja Costarricense ante el Consejo de Salud Ocupacional. Doctora, va a ir allá. Buenas tardes, tenga todos ustedes. Por lo cansado de la hora, vamos a tratar de hacerlo un poquito menos, ¿verdad? Para que no se nos duerman. Y en realidad lo que yo les venía a exponer en este tiempo son los riesgos emergentes para las personas trabajadoras. Ya Ana Catalina les hizo como un viaje, ¿verdad?, por todos esos riesgos emergentes. Y sí es importante, a pesar de que yo soy trabajadora de la Caja, en esta exposición sí me voy a abocar como miembro de la Junta Directiva del Consejo de Salud Ocupacional. Porque a nivel de la Caja no atendemos los riesgos del trabajo, ¿verdad? Entonces, pero sí a nivel del Consejo de Salud Ocupacional, pues tenemos esa panorámica de todo lo que hay. Y se trata de ver lo que hay en la actualidad. Bueno, empezar diciendo que es un riesgo emergente, ¿verdad? Y podemos decir que esos riesgos emergentes son esas nuevas formas de trabajo, como nos decía Ana Catalina, nuevas sustancias, las nanotecnologías, entre otras, o aquellos riesgos viejos que en un momento dado salen a la palestra de nuevo. O sea, no son cosas que antes no habían, sino que en estos momentos están tomando un auge diferente. Los riesgos del trabajo, ¿verdad?, son tanto los nuevos como los emergentes pueden ser provocados por la innovación tecnológica, por el cambio social o por la parte organizativa. Y, como lo hemos visto, puede venir de las nuevas tecnologías, de las nuevas condiciones de trabajo, en donde hay mayores cargas de trabajo, mal recorte de las plantillas, malas condiciones asociadas con la migración por motivos de trabajo o el aumento de la economía informal, que eso es lo que se ha estado dando en los últimos tiempos, y por las nuevas formas de empleo, por ejemplo, el empleo independiente o la subcontratación o aquellos contratos temporales. Entonces, ¿qué tenemos o hemos tenido en estos últimos años? Bueno, hemos venido estudiando aquellos riesgos emergentes, ¿verdad? Para hacer el estudio de estos riesgos emergentes, ¿qué hacemos? Evaluación de las condiciones de trabajo e investigación y evaluación de los riesgos. Tenemos, pero a la vez, tenemos nuevas tendencias de los daños a la salud. Cuando nosotros hablamos de daños a la salud, nos estamos refiriendo a los accidentes laborales, a las enfermedades y a otros daños a la salud. Y específicamente a esa parte, es a la que yo me quería referir en este espacio de tiempo, a esos otros daños a la salud, que no llegan a ser ni accidentes laborales, ni enfermedades laborales. Y estos estudios de estos nuevos riesgos emergentes, pues nos van a tener que llevar a mejorar la prevención de los riesgos del trabajo en cada uno de los centros de trabajo. Entonces, cuando hablamos de daños a la salud, ¿verdad? Como les decía, hablábamos de accidentes laborales, enfermedades laborales, de otros daños a la salud y que esos otros daños a la salud son lo que nosotros vamos a llamar o son consecuencias de los riesgos psicosociales. Que cuando estos riesgos se materializan, no son ni un accidente ni una enfermedad. Las consecuencias de los riesgos psicosociales se pueden llegar a convertir en una enfermedad. Pero por sí mismo, esos daños a la salud no es una enfermedad. Y el área que más se ve afectada es el área de la salud mental. Como podemos ver ahí, ejemplificado, ¿verdad? No sé si ustedes se pueden ver en alguna de esas fotos en algún momento de su día laboral, ¿verdad? En donde vamos desde extensas cargas de trabajo, ¿verdad? Hasta formas de violencia en el lugar de trabajo. Y bueno, entonces, ¿qué son los riesgos psicosociales? Tenemos que, cuando hablamos de riesgos psicosociales, decimos que es la referencia a aquellas condiciones, perdón, no sé cómo me devuelvo. Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que van a estar relacionadas directamente con tres elementos. Uno, lo que es la organización del trabajo. El otro, lo que es el contenido del trabajo. Y el otro, la realización de la tarea. Y que tienen la capacidad para afectar tanto el bienestar, como la salud física, psíquica o social del trabajador, como el desarrollo de su propio trabajo. A nosotros, en la parte de salud ocupacional, nos gusta mucho usar la figura del iceberg, ¿verdad? Porque nos ejemplifica mucho lo que nosotros vemos. Y tenemos que la parte de arriba, como esa octava parte, lo que nosotros vemos del iceberg, vamos a encontrar las consecuencias, que es lo que vemos, que es la ansiedad, que es el suicidio, que es el ausentismo laboral, que es la depresión, el moving, el abuso de sustancias legales o ilegales, ¿verdad? Y el trastorno de estrés postraumático, que día con día aumenta en nuestros trabajadores. Pero lo que no vemos es de dónde vienen, de dónde surgen todas estas consecuencias. Bueno, pues vienen del contenido del trabajo, de la carga y ritmo de trabajo, del rol que tiene el trabajador, del desarrollo personal, de la cultura organizacional, de las relaciones personales, de los tiempos, de las jornadas de trabajo, de la participación y el control que tengan los trabajadores en la toma de decisiones. Y algo muy importante, que algo que se está trabajando últimamente, que es esa interacción casa-trabajo, ¿verdad? Que eso afecta a los ambientes laborales. Entonces, tenemos que ante situaciones psicosociales, no todas las personas trabajadoras desarrollan las mismas reacciones. Entonces, lo que a un trabajador le puede afectar, por decir algo, el estilo de liderazgo de su jefatura, a otro trabajador no le afecta. Entonces, tenemos que también las reacciones de los riesgos psicosociales son muy individuales, pero pueden ser colectivas también. Entonces, no sabemos cómo van a reaccionar las personas. ¿Qué características tienen estos riesgos? Bueno, afectan los derechos fundamentales del trabajador. Y esto es muy importante, sobre todo lo que son las formas de violencia, ¿verdad? Lo que es el acoso laboral y el acoso sexual, entramos directamente en afectar el derecho que tenemos las personas, en primer lugar, y después personas como trabajadoras. Tienen efectos globales sobre la salud del trabajador, afectan, como les decía anteriormente, la salud mental de los trabajadores. Y en algunos países, no en el nuestro, tienen formas de cobertura legal. En nuestro país, los riesgos psicosociales no tienen esa cobertura legal. Y de ahí la importancia que tenemos que darle. Como les hablaba Ana Catalina, pues, las formas de los diferentes riesgos, pues tenemos el estrés laboral, tenemos el síndrome de burnout, el desgaste profesional, o lo que muchos dicen, quemarse en el trabajo, ¿verdad? Esa despersonalización de las personas. Tenemos la violencia en el lugar de trabajo y el acoso laboral, que no es lo mismo, ¿verdad? Tenemos el acoso sexual, tenemos la inseguridad contractual, que lo podemos ver un poquito en el interinazgo, y tenemos ese conflicto familia-trabajo, como también el trabajo emocional, entre otras cosas. Si volvemos de nuevo a la figura del AIBER, pues, ¿a dónde es que tenemos que actuar? Tenemos que trabajar aquí. Aquí es donde se originan los riesgos psicosociales. Tenemos que trabajar directamente con toda la organización del trabajo. ¿Para qué? Para que no tengamos consecuencias, ¿verdad? Y así es como vamos a llegar a desaparecer los riesgos psicosociales. ¿Qué tenemos actualmente? ¿Qué es lo que tenemos hoy? Sobre todo a nivel de nuestra legislación. Bueno, tenemos estadísticas en salud ocupacional, que hace más o menos 15 días, el Consejo de Salud Ocupacional sacó las estadísticas en riesgos laborales, y dentro de estas estadísticas tenemos que más o menos un 27% de las causas de incapacidades de los trabajadores andan en el orden de la salud mental. Pero también tenemos que en la primera encuesta de condiciones de trabajo, perdón, ahí es del 2010 al 2012 que se realizó en Centroamérica, tenemos que para Costa Rica un 37% de las personas dijeron tener una mala salud mental, de las personas trabajadoras, ¿verdad? Dentro de esta mala percepción de su salud mental nos decían que tenían problemas para conciliar el sueño, que tenían la sensación de trabajar constantemente bajo presión, que tenían la incapacidad para enfrentar y solucionar sus problemas, y que prevalecían ellos los sentimientos de tristeza, de depresión y de desvalorización, ¿verdad? Entonces, como vemos, esa es la percepción de las personas trabajadoras en este momento. Y eso no es más que los riesgos psicosociales, ¿verdad? Entonces, es la primera vez que en nuestro país tenemos una evidencia de la magnitud de este riesgo. Entonces, a nivel de Consejo de Salud Ocupacional, Ministerio de Trabajo, nos hemos dado la tarea de trabajar en ello. ¿Qué tenemos? Factores de riesgo psicosociales en el trabajo, que para nosotros es un reto por conocer y por atender. ¿Por qué decimos que es un reto por conocer? Porque incluso quienes hemos sido formados en el área de la salud ocupacional, en las aulas universitarias, es uno de los riesgos que poco nos enseñan, que poco nos enseñan a tratar de qué se trata, de dónde está el origen. Y en muchas legislaciones, no sólo en la nuestra, a nivel mundial, ni siquiera están mencionadas en la legislación, ni siquiera están contempladas como un riesgo del trabajo. Entonces, desde el Consejo, pues hemos tratado y estamos tratando de enfocarnos a trabajar sobre lo que son los riesgos psicosociales, conocerlos y atenderlos. ¿Por qué? Porque generalmente hablamos de la salud de las personas, nos enfocamos a la seguridad, que es la que previene los accidentes, nos enfocamos a la higiene, que es lo que previene las enfermedades laborales. Hablamos de ergonomía también, de los riesgos ergonómicos, ¿verdad? Pero, de los riesgos psicosociales, poco se habla y poco los atendemos. Tenemos, ya para ir concluyendo, que los riesgos psicosociales no son identificados, no son evaluados, no son tratados, no se previenen y no se conocen como riesgo del trabajo. Entonces, desde el Consejo de Salud Ocupacional, pues le pusimos la lupa a esto y en este año se conformó un equipo de trabajo tripartito para normalizar y legislar los riesgos psicosociales en el país. Entonces, esta es la tarea a la que nos estamos abocando desde el Ministerio de Trabajo, desde el Consejo de Salud Ocupacional, porque no podemos o no tenemos la magnitud del riesgo. Tenemos pocos datos, pero lo que sí sabemos es que nuestros trabajadores se están enfermando. Están teniendo daños a la salud que produce severos daños a su salud mental. Y, por ende, interfiere en el mundo del trabajo, interfiere en la productividad e interfiere en la calidad del servicio que se dé o del producto que estemos generando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, corresponde la presentación de la doctora Sandra Meléndez Sequeira. La doctora Meléndez es médico especialista en administración de servicios de salud con una maestría en prevención de riesgos laborales de la Universidad de Alcalá, España. Cuenta con una importante experiencia en la academia y diversos organismos internacionales alrededor de este tema. Y actualmente ocupa el puesto de jefe del Departamento de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Seguros. Doctora. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer estar aquí en este hermoso auditorio y en esta actividad tan importante. Porque la parte del derecho es el complemento que al final tienen todos los trabajadores en el tema de defenderse ante posibles enfermedades laborales que no estén dentro de la legislación de cada país. Y realmente son los abogados y a nivel de tribunales los que logran que se sienten los precedentes para reconocer esas enfermedades. Y todos nosotros como trabajadores realmente quedamos muy agradecidos cuando se logra llegar a un buen término porque no sabemos en qué momento vamos a estar sentados en el lugar de aquella persona a la que tuvimos un momento de paciente y no le pudimos dar mayor atención. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a contar más o menos lo que estamos viendo en el Instituto Nacional de Seguros. Para los que no son costarricenses, nuestra institución a la que represento el día de hoy es la que tiene la administración del régimen de riesgos del trabajo. Ya nosotros en el país no tenemos monopolio de seguros, sin embargo, en este momento únicamente el Instituto Nacional de Seguros está administrando el régimen. Tenemos tanto la atención como la atención a la salud como la parte de prestaciones económicas que se brindan a los trabajadores que brinden, que tengan la cobertura por este régimen. Se supone que es un régimen universal, sin embargo, todavía estamos registrando cifras de más de un 20% de evasión en el pago. Y no les hablo de evasión de trabajadores indirectos o informales. Ahí hay evasión, no sabemos exactamente de cuánto, porque es una población que es difícil de censar para el Ministerio de Trabajo o para cualquier otra instancia, pero les hablo, evasión del sector patronal. Llega más o menos a un 20%. Puede ser evasión que se dé porque reportan planillas inferiores al salario real que tiene el trabajador o que sencillamente no lo reportan oportunamente. ¿Cómo estamos abordando las enfermedades, las nuevas enfermedades del trabajo? Bueno, son más o menos, les traigo siete puntos para tratarlos. Tenemos los factores condicionantes, la epidemiología de las enfermedades en Costa Rica, que no podemos perder de vista, que todo el marco de salud de un país también va a condicionar la patología laboral, las nuevas formas de contratación y organización empresarial, nuevas prácticas y tecnologías para el trabajo, especialización del recurso humano, el avance en tecnología de diagnóstico y manejo clínico y el marco legal propio que nos rige. Viendo los factores condicionantes poblacionales, ya las compañeras nos hablaron de algo de estos puntos. Estamos ante un momento en que la población se inserta muy joven a trabajar, muchos todavía sin experiencia laboral de ningún tipo, sin estudios concluidos, lo que hace que accesen a ocupaciones que tienen mayor riesgo físico y tal vez un poco más impulsivos en la vida y en esa carrera, pues no toman las suficientes previsiones. Y otro grupo de población que termina su etapa laboral a largas, a edades avanzadas, por situaciones económicas, porque iniciaron sus compromisos familiares, compromisos económicos en edades más avanzadas, y hacen que perpetúen más allá de su edad de jubilación la etapa laboral. Género, ya decía Catalina, las mujeres nos hemos incorporado en el ambiente laboral en jornadas inclusive superiores a las establecidas y con doble jornada. Eso también tiene muchísima repercusión a nivel de salud. Patologías preexistentes o predisposición genética. Para nadie es un secreto que en este momento la población tiene una gran cantidad de enfermedades concomitantes que viene arrastrando y que eso también tiene repercusión a nivel de la sensibilidad que le da a nivel laboral para tener mayor problema de salud, hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades endocrinológicas, secuelas de algún cáncer. Y ahí podemos ir siguiendo desde la malnutrición a lo que ustedes quieran y eso hace también que muchos de ellos tengan sensibilidad mayor a padecer alguna enfermedad laboral. Estilos de vida, factores climatológicos y geográficos de habitación y de los centros de trabajo. Para un solo ejemplo en este campo, veamos lo que está pasando con todo el problema climatológico y exposición a radiación ultravioleta. La no lluvia, la deshidratación, el estrés térmico, etcétera, que va produciendo todo esto, tiene una repercusión directa sobre los trabajadores de múltiples actividades. Acceso y uso de servicios de salud y migración. Les voy a hablar de estos dos juntos muy rápidamente. Los servicios de salud en nuestro país, ¿a qué horas abren y a qué horas cierran? Si alguien me da un horario normal de un evaiz, de un hospital, que no sea el servicio de emergencias, ¿qué estamos haciendo a esa hora? Todos trabajando. ¿A qué horas vamos? No hay acceso. Y el que se levanta en la madrugada para ir a qué horas tiene que ir a sacar cita. Pierde el día. ¿Cuántos de ustedes sacan las vacaciones para ir a que les haga un chequeo médico corriente? Levántenme la mano, a ver. Vean las manos, vuelvan a ver para atrás. ¿Saben cuánto vale un chequeo básico en lo privado? Un examen de laboratorio básico, perfil de lípidos, glicemia, fórmula roja, fórmula blanca, cerca de 200 mil colones. No está el acceso de todo el mundo. Eso es un problema en este momento. El acceso y el uso de los servicios de salud para una población trabajadora muy, muy importante que no tiene acceso ni por horario, ni por permisos laborales, ni por condición económica. Migración. ¿Ni qué ponemos aquí? Tenemos una población trabajadora inmensa que es migratoria. Si no tienen acceso en sus países de donde vienen buscando mejores condiciones en el nuestro, menos aquí, la mayoría ni siquiera tienen seguro social. Aparte de toda la patología que traen preinstaurada de allá, más todos los riesgos sociales, psicológicos, familiares que atraen y eso les produce mayor presión, mayor carga, pues igual, ahí todo eso lo vamos acumulando para al final tener problemas a nivel de salud. Epidemiología. Bueno, como que decir en cuánto estamos por tipo de patología es difícil. No tenía tampoco mucho deseo de traerles estadísticas de enfermedades porque me imaginé que el público no era, en su mayoría, médico, pero son estos los diagnósticos que ustedes oyen en televisión. Chikungunya es una de las enfermedades emergentes. No tuberculosis en el país, pero ahora con resistencia a los antibióticos, infecciones intrahospitalarias. Esto podríamos decir que son las enfermedades infecciosas nuevas que tenemos en el perfil epidemiológico del país y se dan a nivel laboral. El personal de salud los puede tener, cualquiera de ustedes en su población, tal vez en toda su comunidad no hay un solo caso de chikungunya, los mandan a una gira, a Nicoya, a Jacó, dos días después de llegar a su casa comienzan con la sintomatología, el laboral. Reemergentes. Dengue. Muchos años estuvimos con unas cifras estadísticas de dengue prácticamente nulas, ahora ha aumentado muchísimo, ya bueno, este año nos ha ido mejor. Malaria por casos importados. Costa Rica estaba prácticamente a las puertas de la erradicación de la malaria. Hemos tenido este año alrededor de cinco casos de malaria importados. Y nadie le puede decir al transmisor, por favor no se acerque a ese enfermo porque no lo quiero dejar en mi país. Y posiblemente vamos a tener casos propios que nos van a afectar para esa erradicación y malaria donde tenemos, en toda la población que trabaja, como guardaparques, CNP, mucho sector agropecuario, principalmente los guardaparques y la parte pesquera está muy expuesta a malaria. Leptospirosis. Es reemergente, se vivió muchísima leptospirosis hace muchos años atrás y ahora nuevamente está la leptospirosis. Esto es parte de los estilos de vida y los malos hábitos por contaminación generalmente de alimentos que dejan expuestos, latas que abren sin lavar y demás. Pero bueno, está la leptospira y en un grupo poblacional de trabajadores se está dando hepatitis. La hepatitis ha aparecido en trabajadores que están en lugares donde hay mucha exposición de personal o de hacinamiento, cárceles. Han aparecido casos de hepatitis en funcionarios de las cárceles, funcionarios personal de salud, hemos tenido casos. Nuevas formas de contratación. La idiosincrasia de la explotación, esto es la relación propia, trabajador-patrono, es muy diferente en cada país y en cada tipo de trabajo. La presión por cumplir con producción, actualmente todos los trabajos profesionales o no tienen producción. Tengo que dejar todos los correos revisados hoy. Tengo que sacar todas las denuncias que tengo ahí, les ponen a los trabajadores judiciales así y tienen que amarrar esos expedientes y no sé qué más hacerles. Bueno, eso es presión por cumplir con la producción. Teletrabajo, muy bonito estar en la casa. Mil riesgos en la casa y todo sin estudiar. Carga de trabajo. Yo creo que algo común que tenemos absolutamente todos los trabajadores en este momento, ¿cómo estás? Cansado. Es que tengo tanto trabajo, no me da tiempo de sacarlo. Bueno, las cargas de trabajo, se ha cortado la mano de obra, tanto en el sector privado como público, pero las cargas de trabajo no. Inestabilidad laboral. Hay inestabilidad laboral en todos los sectores. Jornadas ampliadas. Salimos a las cuatro, pero terminamos y yéndonos a las cinco, salimos a las seis y salí a las ocho. Horario de contratación. Falta de incentivos y sistema retributivo. Esto tiene que ver muchísimo toda esta parte con lo que les presentaba Patricia de los riesgos psicosociales. Nuevas prácticas y tecnologías para el trabajo. Lindísima la superespecialización de las tareas. La nanotecnología, hablar de todo este montón de componentes amigables con el ambiente. Qué sé cuántos términos. Yo pregunto, bueno, son amigables con el ambiente y amigables con el ser humano. ¿Han probado que no hay enfermedad? No, es amigable con el ambiente. Ninguna etiqueta de ninguno de esos nuevos químicos le dice si es amigable con la salud de las personas y qué produce. Porque son tan nuevos que no ha dado tiempo de estudiarlos. Y no sabemos qué enfermedad producir. Qué dermatitis, qué problema pulmonar, qué. No sabemos. Al final es un químico. Producción intensiva. Se ha desplazado las prácticas tradicionales. Y no es que tengamos tal vez nuevas enfermedades y que realmente sean emergentes. Si nos ponemos a ver, recordemos antes, los trabajadores de agrícolas salían a trabajar en horas de la madrugada de 4 de la mañana, tal vez antes, y estaban de regreso en sus casas a mediodía, antes de mediodía, ya almorzando y no volvían a salir. Ahora salen, hacen un pequeño receso y llegan de trabajar tardísimo y posiblemente a pegarse en su propia parcela a seguir trabajando. Esa pérdida de las costumbres tradicionales los está exponiendo más horas a riesgos que siempre existieron, pero que no provocaban enfermedades porque la exposición era poca. Y recuerden que los riesgos se van a manifestar por dos cosas. Realmente el daño que produce el riesgo en sí, según químico, el sol, cuántas horas me expuse bajo el sol, me quemé poquito, me puse muy rojo, no. Y cuánto tiempo, y ese tiempo de exposición. Las dos cosas son las que definen si voy a tener enfermedad o no. Y ahora la exposición a los riesgos es más intensa en cuanto a la dosis que la persona se expone y al tiempo en que se expone. Y uso de nuevas sustancias y de tecnología que ni siquiera conocemos. Llegan aparatos muy lindos, y yo les digo por ahí a los jovencitos, se divierten en cantidad con todas esas maquinitas y las manitos ahí, los deditos ahí. Cuando lleguen al trabajo ya todos llegan con síndrome de túnel carpal y deditos dañados. Esa es la nueva tecnología. Aspectos del recurso humano. Cualificación de la mano de obra. Tenemos mano de obra, por lo menos aquí en Costa Rica, que está súper especializada en algunas cosas. Pero eso hace también que sea mano de obra y recurso humano, que es muy difícil derrotar en las tareas. Porque sabe hacer también algo que difícilmente usted le va a poder cambiar el puesto de trabajo. Entonces, lo va a tener expuesto al mismo riesgo siempre. Lo cual no es malo, pero entonces hay que comenzar a identificar cuál es el riesgo que tiene ese puesto de trabajo para poner pausas activas, para poner ejercicios, para sacarlo a algo supletorio que le pueda dar esos descansos para no producir patología. Selección natural de la mano de obra por aspectos de capacidades físicas. Y esto suena muy feo y es discriminatorio. Bueno, es uno de los aspectos que condiciona la aparición de enfermedades. En este momento, todo el ambiente laboral está exigiendo que las personas tengan una alta capacidad física para poder resistir la carga de trabajo, la jornada, las exigencias, etc. Poca educación y baja escolaridad se está dando en un grupo importante de la población nuestra. Todos los trabajadores informales y los muchachos que están ingresando a trabajar muy, muy jóvenes, que los hace exponerse a trabajos con menores condiciones que los demás. Esta parte es importante, diagnóstico y manejo clínico. Nos decía Catalina, las enfermedades se van encontrando de forma en el momento en que la parte clínica, en que el personal de salud está preparado para hacerlo. Por ejemplo, ¿cuál es una de las grandes limitantes que tenemos? La formación del recurso humano. El recurso humano se continúa formando en las universidades, pensando en las enfermedades tradicionales, buscando diagnosticar las enfermedades crónicas, buscando diagnosticar el cáncer y se olvidan de las enfermedades ocupacionales. Realmente, los médicos, hasta que lleguen a hacer especialidad en medicina del trabajo, comienzan a identificar esa relación trabajo-enfermedad y a buscar esos 2.02 millones de diagnósticos posibles, porque en las facultades no se enseña ni al médico, ni al psicólogo, ni al trabajador social, ni a ninguno. Nuevas formas de diagnóstico de gabinete y laboratorio. Esto nos hace, con toda la parte tecnológica, pues llegar un poco más a diagnósticos precisos, manejo de información y comunicación y acceso a los servicios de salud. Y esto es principalmente para la parte de los trabajadores. En el momento en que a los trabajadores nosotros le damos información y le comunicamos sus riesgos, la persona va a poder identificar que tiene algún síntoma asociada a alguna enfermedad que pueda padecer en su trabajo. Entonces, va a comenzar a buscar ayuda. No va a decir, ah, me duele el hombro porque me duele. Simplemente, hice un, me duele, siempre me ha dolido. Pero si usted le dice, vea, si usted levanta la mano, el brazo más allá de esta altura y lo hace todos los días, tantas horas, usted se va a desgastar una estructurita que tiene ahí en el hombro. Y si le comienza a doler, si se le comienza a quedar prensado el hombro, si lo comienza a sentir tieso, tiene que buscar ayuda porque seguro se la rompió y hay que hacerle algo ahí. Pero hay que decirle, ¿a cuántos trabajadores se les comunican sus riesgos? A muy pocos. Mientras no se les comunique, no comienzan a identificar alertas y cuando llegan, llegan en estadios avanzados de cualquier tipo de patología. Marco legal. Esta es una de las debilidades que creo que tenemos a nivel nacional y en las cuales yo creo que ustedes pueden apoyar muchísimo y desde el Consejo se han hecho algunos esfuerzos en su momento. Recuerdo que en mi pasada por el Consejo de Salud Ocupacional tratamos, pero es un tema muy difícil. La tabla de enfermedades, 1982, en nuestra tabla, está totalmente desfasada. Necesita revisión, hay que actualizarla, hay que buscar clasificaciones y agrupaciones de diagnósticos más sencillos que permitan que fácilmente se pueda incursionar en nuevas enfermedades. Tenemos una dicha que es el esquema de vacunación actualizado desde el año 2014, donde ya muchos trabajadores se han incluido en los esquemas de vacunación como hepatitis, gripe y muchas otras vacunas que se exige que tengan algunos grupos de trabajadores. Por ejemplo, los que hacen viajes internacionales, se les han establecido sus esquemas de vacunación que exige el Ministerio de Salud desde el 2014. Y esto yo creo que es el punto 13 básico. En el año 2012 se incluyó el sistema de notificación obligatorio de enfermedades y accidentes laborales a nivel nacional. Recuerden que solo el Instituto está dando servicios en este momento, pero en algún momento aparecerá otra aseguradora. La caja de atención también. Da atención y una vez que determina que es un riesgo laboral, lo remite al Instituto Nacional de Seguros. En los centros privados se da atención. Cualquiera de ustedes puede sufrir un accidente laboral o tener sintomatología laboral y ir primero a consultar a un hospital privado. Ese hospital privado o cualquiera de las otras dos partes públicas tiene la obligación de notificar. De ahí vamos levantando la base de datos y vamos aprendiendo qué es lo que va saliendo y se va haciendo la parte muy importante, que es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Esto es lo que nos permite establecer si tenemos una enfermedad emergente o una enfermedad re-emergente. ¿Y qué es la vigilancia de la salud de los trabajadores? Un conjunto de acciones individuales y colectivas, periódicas, sistematizadas, consensuadas, independientes al tipo de contrato y voluntarias para el trabajador, que respeten la dignidad, intimidad y la no discriminación del trabajador. Esto es la vigilancia de la salud. ¿Quién la hace? El patrón primero, el trabajador segundo, cuando le comunicamos que tiene riesgo a su salud en su trabajo. Y luego el resto de personal de la empresa. Esto no es un trabajo solo del personal de salud. Aquí entran los prevencionistas, el técnico de salud ocupacional de la empresa, el capataz, el supervisor. Todos tienen que estar atentos a que si algo pasa con un trabajador, tienen que reportarlo y buscar qué es lo que sucede. Estos son los componentes de la vigilancia. Si ven, tienen todos los factores que antes hablamos. La vigilancia ambiental, la parte biológica, la parte de efectos adversos en grupos expuestos. Estos son los grupos de trabajadores expuestos a X riesgos y vigilar los factores de riesgos. ¿Para qué todo esto? Para establecer programas de prevención y control y poder dar conclusiones y recomendaciones sobre el manejo de la población trabajadora. ¿Quiénes están involucrados a nivel nacional? El Instituto Nacional de Seguros, Laboratorios, Público en General, los SEBAIS de la Caja, Clínicas, Hospitales, Universidades. Ministerio de Seguridad, todos tienen que reportar a este gran sistema de vigilancia epidemiológica que administra el Ministerio de Salud. Y en caso de la parte ocupacional, el Consejo de Salud Ocupacional deriva las estadísticas de esta parte. ¿Cuál es la importancia? Bueno, gracias a esto podemos establecer las tasas de morbilidad o mortalidad por los eventos, los costos asociados, tamaño, urgencia y severidad del problema, cuáles son las pérdidas económicas, el efecto sobre otros sistemas de vigilancia epidemiológica, aceptación por parte del público. Todas estas campañas de dengue, chikungunya, todo esto se basan sobre esta parte. Y si ven es esta aceptación por parte del público de establecer medidas de prevención y gracias a un sistema de vigilancia. Legalidad de las soluciones, la disponibilidad de recursos para atenderlos. En el momento en que ustedes, en la parte legal, comienzan a identificar que hay algo pasando y se reporta a nivel nacional, pues todos estamos pensando en lo mismo y en buscar los mecanismos de cómo los solventamos. Bueno, ¿qué logramos identificar con la vigilancia? Los riesgos profesionales asociados a enfermedades y lesiones con el objetivo de prevenirlos y controlarlos. Y aquí tenemos, entonces, las enfermedades endémicas, que son las de prevalencia e incidencia, las que tenemos siempre, las gripes, diarreas, cáncer, lo que ustedes quieran poner ahí, las enfermedades común y corriente. Enfermedades reemergentes, que las enfermedades reemergentes tienen actualmente un repunte en enfermedades infecciosas. Muchas estaban erradicadas en el entorno, pero aparecen con algún tipo de resistencia. Y enfermedades emergentes son aquellas, cualquier enfermedad nueva que va en aumento. ¿Qué hacemos una vez que nosotros tenemos un trabajador enfermo en el INSS? Y nos llega y no sabemos si lo que tiene es laboral o no, porque estamos ante una patología nueva. Pero no le voy a hablar de una enfermedad nueva, le voy a poner algo que puede sonar un poco raro. Nos llega una persona con una… no, que no nos suene raro. Nos llega un trabajador con dengue. Ustedes dicen, hay dengue en todo Costa Rica. Puede ser laboral. Perfectamente bien. Entonces, vean lo que hacemos con ese trabajador. Es un caso posible o probable de dengue laboral. Se cumple con el riesgo de… con el criterio de exposición. Entonces, nosotros le decimos, bueno, doña Sandra, en su comunidad hay dengue. Su esposo tuvo, su hijo, sus vecinos, ¿alguien ha tenido dengue? No, nadie ha tenido. ¿Dónde vive usted? ¿Me da la dirección exacta? ¿Me da la dirección exacta de su trabajo? Y ya yo tengo información por ahí. ¿Qué hago con eso? Buscar el criterio de exposición. Entonces, llamamos al Ministerio de Salud y le decimos, ve en la comunidad donde vive doña Sandra hay dengue. No. En oficinas centrales del INSS, ¿algún trabajador con ese centro de trabajo se ha reportado con dengue? Pensando que me picó el mosquito en mi oficina en el INSS. No. Ah, bueno, no hay en ninguna de las dos zonas. Quiere decir que no es una enfermedad contraída en la comunidad. ¿Dónde anduvo usted hace dos, tres días atrás? Estuve en Liberia, de gira, tres días. Y me picaron los mosquitos por todo lado. Vea cómo estoy de piquetes. Y Liberia, estamos con un pico de dengue, de acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica, está en la semana no sé qué, con un pico hasta arriba. Y no hay dengue en toda la comunidad de la señora. No me queda nada más que decir a algo tan común que todos decimos que es de la comunidad, que hay un criterio de exposición. Y si es, y yo digo, es un daño laboral. ¿Y qué me queda? De ahí buscar y dar la atención, toda esta partecita de aquí. Pero resulta que dentro de todo, poniéndoles el caso al diferente, resulta que todos los vecinos y todo el barrido epidemiológico que había hecho al Ministerio de Salud dicen que doña Sandra vive en Jacó y que Jacó está llenititito de dengue hasta por debajo de las piedras. Definitivamente no se lo podemos tomar como laboral. Desde la comunidad lo lamentamos mucho. Qué pena que usted anduvo en Liberia, pero usted vive en Jacó, Jacó está peor que Liberia. Posiblemente a usted la pizcó el mosquito en su casa. Tiene que irse para la caja y se la mandamos a la caja costarricense de Seguro Social. Esto es lo básico. Así es como se hace una relación de causalidad. Con investigación, levantándolo del sistema de vigilancia. Digamos que es un caso que no tenemos lo del sistema de vigilancia epidemiológico activo. Pero entonces, ¿qué establecemos? Un procedimiento de investigación del puesto de trabajo. Y nos llega un trabajador con una hernia en la columna a nivel del cuello. ¿Y cómo se hizo la hernia? No se cayó, no se golpeó, no nada. Y el patrón no dice nada. Es que él no tiene nada para tener una hernia. Y recuerdo bien un caso de un muchacho muy joven que tuvimos hace unos años en el INSS. Él trabajaba en una joyería prestigiosa de este país que diseñan joyas. Ese muchacho era muy bajito. Le quedaba, usan como una especie de lupa. Le quedaba un poco alta. La silla muy baja. Y él como que hacía una posición en el cuello de hiperextensión para adelante para poder estar colocando las esmeraldas y los diamantitos en las piezas de oro que ya le pasaba a otros diseñadas. La hiperextensión de todo el día del cuello más la silla, más la propia vibración que hacía para estar en esta posición le hernió la columna cervical. Y era un muchacho, les puedo decir, creo que tenía 32, 33 años. Tenía una hernia a nivel cervical. Se aceptó como laboral. Por más que el patrono peleó, dijo de todo, una vez que un patrono manda un aviso de accidente o de enfermedad, que eso no era un accidente, era una enfermedad, para nosotros es un cheque abierto al portador y el INSS continúa la atención hasta el final. Aunque el patrono diga, no, no es mío. Ya lo envió. Nosotros demostramos que sí. Le vamos a dar atención. Bueno, a manera de conclusiones, debemos estar alertas y vigilar constantemente, conocer los riesgos laborales que se tienen en cada proceso productivo, informar y comunicar, ser proactivos y la prioridad, basar las conclusiones diagnósticas en el establecimiento de la relación de causalidad. Nuestra tabla de enfermedades puede estar desfasada, no cumplir con el periodo que tenemos, con las formas de trabajo actuales. Pero si nosotros hacemos una investigación de causalidad y demostramos que existe, el trabajador va a tener todas las garantías de su derecho. Pero esa es la prioridad. Ese personal de salud, ese médico acucioso, ese psicólogo acucioso que diga, sí, hay una relación de causalidad por tal y tal cosa, el trabajador adquiere su derecho y los tribunales en nuestro país siempre, mientras se haya demostrado la relación de causalidad, le han dado la razón al trabajador y no al patrono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Meléndez. Realmente han estado excelentes las presentaciones y es cuando uno lo lleva a la meditación de cómo es posible que este tema de la salud ocupacional, la incidencia que hoy día tienen las nuevas formas de trabajo y de contratación, están afectando la salud y la seguridad de la sociedad costarricense. Y ese es un tema que debe servirnos a quienes aquí están presentes, representando diferentes esquemas de organización, de cómo la agenda de discusión del contenido laboral debe darle la prioridad que merece el tema de la salud ocupacional. Quienes han ido a algunos eventos en materia laboral en otros países y me correspondió en más de una ocasión ser testigo de esto. Lamentablemente el tema de la salud ocupacional lo han ubicado como un punto de relleno de agendas. ¿Cuándo qué es más importante en este momento en nuestra sociedad? No sólo la estabilidad laboral, sino el tema de esa salud ocupacional. Porque todavía permean en algunos escenarios aquellos conceptos, especialmente en algunos empleadores, a la usanza tradicional clásica de que el tema de los riesgos del trabajo me basta con que adquiera yo una póliza y cualquier cosa, el INSS paga. Y yo creo que ahí la visualización, yo tuve la oportunidad de estar en el Consejo de Salud Ocupacional presidiéndolo por algún tiempo con la doctora Redondo y otros compañeros como el compañero Holger Chávez del sector sindical. Y fuimos testigos de la necesidad de darle a nuestra ley de riesgos del trabajo una dimensión diferente a la que tiene actualmente porque es más curativa, remedial y que no va a las causas reales del tema de la salud ocupacional. Pero bueno, este es un tema que incluso queda uno tentado desde la comisión en algún momento de diseñar una actividad ojalá de un día completo para tener más oportunidad de abordar este tema. Lo dije al principio, lamentablemente no vamos a tener la oportunidad tampoco de abrazar aquí la solución de algunas consultas. Agradeceríamos que quienes las tengan o las hagan llegar para hacerse contestar por escrito a los correos electrónicos que nos puedan facilitar. y vamos a hacer aquí una pausa a los efectos de pasar a una tomadita de café y que a las 3 de la tarde iniciaríamos la próxima actividad en la que tenemos la presencia y aprovecho para asolar a la doctora doña Julia Varela, magistrada de la Sala Segunda. Echala. Aquí les teníamos muy bien, estuvo muy bonita. Es que este tema apasiona. Ah, el tema de la salud apasiona. Aquí les teníamos a Ana Catalina. Y queríamos darles Muchas gracias Y este que ustedes nos regalaron Me la dejo, me la dejo yo Yo no sabía que Roberto De alguien que yo no sé que se llama Osvaldo Osvaldo, yo no sabía que Roberto Osvaldo, yo no sabía que Roberto Osvaldo 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 No, no. No, no. ¿Estás haciendo juegos? ¿Qué? ¿Estás laboralista? No, 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 no. Yo soy trabajador. ¿Estás laboralista? Yo soy trabajador. Yo soy trabajador. Yo soy trabajador. Gaby, ¿qué pasó? No, vengo a recoger la meta para hacer los cambios. ¿Qué pasa? 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 ¿Sí? ¿Aquí está? No puede. Vamos allá. Sí. Muy bien. ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, continuamos con el último tema de esta tarde, defensa pública laboral. Para ello, me permito presentarles al moderador de este tema, don Carlos José Gómez Quintanilla. Él es abogado litigante, profesor universitario y es miembro de la Asociación Costarricense de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. También es miembro de la Comisión de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Con ustedes, don Carlos José Gómez Quintanilla. Muy buenas tardes a todos. Un gusto para la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tenerlos en esta actividad que ya por sí ha sido muy enriquecida con los aportes de las mesas anteriores. Estamos muy contentos de que sigan aquí. También un saludo muy especial, aunque ya no está, a nuestro querido amigo don Germán Eduardo Cascante Castillo, quien en verdad es para uno un honor participar de un homenaje que se le haga en vida a una persona que ciertamente ha aportado mucho. He tenido la suerte de compartir con él experiencias no solo profesionales, académicas, sino hasta de aporte a la comunidad, como haberlo tenido como compañero en un programa radial que tuvimos hasta hace pocos días. Así es que, en verdad, ha sido muy enriquecedor tener a don Germán en estas jornadas. Vamos a continuar con una mesa muy importante, que es la defensa pública laboral. Es un tema interesantísimo, como ustedes conocen, la reforma procesal laboral, que estuvo a punto de ser ley aplicable y vigente, contenía unos artículos que garantizaban a un grupo vulnerable el acceso a la defensa pública. Bueno, aquí en esta mesa vamos a ver qué nos dicen las expositoras sobre este tema, cuál es el futuro, qué está pasando en el Poder Judicial con la defensa pública. Tenemos defensa pública, se puede fortalecer, habrá que esperar la reforma procesal laboral. Justamente ese es el tema que nos tiene en este momento. Y para ello contamos con dos expositoras. Vamos a tener en primer orden a la magistrada Julia Varela, quien es magistrada de la Sala Segunda, tiene 38 años de servicio en el Poder Judicial. Así es que una amplia experiencia, doña Julia, como servidora del Poder Judicial. Actualmente en el cargo de magistrada es profesora universitaria, coordinadora de la Cátedra de Derecho Laboral en la Universidad de Costa Rica. Y ella nos va a hablar en primer término, pero voy también a presentar a la compañera que nos va a dirigir las palabras posteriormente, la máster Ana Briseño Yoc, que es defensora pública en las unidades de agrario, penal, disciplinario y laboral, y en la actualidad es supervisora de la unidad de defensa de la persona trabajadora. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a la magistrada Julia Varela, a quien le damos la más cordial bienvenida, y le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. En primer lugar, es un honor venir a conversar con ustedes sobre estos temas que son de relevancia. Lo han sido siempre, pero ahora creo que con mucho más entusiasmo nos estamos abocando a darle pensamiento y generar acciones que puedan ayudar a poner en práctica este servicio. Me voy a referir a dos temas básicos, el acceso a la justicia como derecho fundamental y la defensa técnica como mecanismo de garantía del acceso al sistema de justicia y tutela efectiva de los derechos laborales. El acceso a la justicia está garantizado en la constitución política para todas las personas que consideran que algunos de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales le han sido violentados. Por lo que debe ser considerado como un elemento determinante de las políticas del sector justicia. Teniendo esto bien claro, también debemos darle pensamiento a la importancia que tienen, porque la sola titularidad de derechos laborales y sociales carece de sentido si no existen mecanismos para que los grupos más vulnerables puedan hacerlos efectivos ante los tribunales. Se requieren entonces de mecanismos idóneos para garantizar el derecho de acceso a la justicia y esto fue comprendido por los representantes de los poderes judiciales en la catorceava cumbre de judicial iberoamericana y por ello emitieron las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Ya aquí vamos viendo entonces este marco jurídico, estas fuentes del derecho al acceso a una asistencia letrada bien entendida para lograr ese acceso a la justicia. En esta oportunidad entonces reconociendo que las personas en condición de vulnerabilidad enfrentan mayores obstáculos en el ejercicio de sus derechos y en el acceso efectivo al sistema de justicia, en desarrollo de las 100 reglas de Brasilia especialmente encontramos dos reglas importantes que están contenidas en la en el numeral 30 y en el 31. En el numeral 30 se estipuló lo siguiente, se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico jurídica de calidad y especializada. Aquí se subraya, se resalta, porque fíjese que no sólo está hablando de esa asistencia técnico, sino que tiene que ser de calidad y especializada. Y esto tiene suma relevancia porque precisamente no se puede poner a cualquier persona a dar asesoría en esta materia. Se dispuso también en esa regla, a tal fin se promoverán, no dijo que se podrán, sino se promoverán instrumentos destinados al control de la calidad de la asistencia. Fíjese que este mandato de esa cumbre es de suma importancia. Luego, en la regla 31 de ese mismo cuerpo normativo, se estipuló, se promoverán acciones destinadas, otra vez imperativo, se promoverán acciones destinadas, acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia técnico jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones. Es clarísimo el mandato. De manera que también aquí se tuvo muy claro que para garantizar el acceso a la justicia laboral, a la justicia laboral mediante una igualdad de condiciones, o lo que llamamos el principio de igualdad de armas, el Estado debe promover a las personas en condición de especial vulnerabilidad los recursos judiciales efectivos. Y no hay duda que la defensa técnica es uno de esos. Entre ellos, la asistencia técnica que les garantice un debido proceso por la vía de igualdad de las partes en el ejercicio de sus derechos. En tres momentos críticos que afectan el acceso a la justicia. ¿Cuáles son? La demanda, la conciliación y fase demostrativa y la ejecución. Tenemos que tener esto muy claro, porque recordemos que no basta con tener un derecho, sino que hay que saber pedir, hay que saber probar. Entonces, hay de manera que esos tres elementos importantísimos, difícilmente los puede llevar a la práctica una persona trabajadora sin una asistencia de calidad, una asistencia técnica, por lo tanto, o sea, bien preparada. Así como acceso a los mecanismos, entonces, para llevar a la práctica este mandato de la regla de Brasilia, se aprobaron por corte plena varias políticas dirigidas a lograr el efectivo acceso a la justicia y en el campo laboral iniciamos las acciones tendientes a garantizar ese acceso mediante el mecanismo de la defensa técnica en el siguiente orden. Se llevó a cabo, en primer lugar, un acuerdo entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas para garantizar una defensa gratuita. Esto pensando en que, mientras tanto, podíamos prepararnos para contar con una norma y una garantía de verdadera estructura de una defensa pública para este sector vulnerable. Mientras esto ocurría, para entonces, decidimos que había que hacer algo. Entonces, fue así como en la Comisión de la Jurisdicción Laboral, que me corresponde dirigir, hicimos los encuentros con el entonces presidente de este colegio y se logró dichosamente esa firma de una carta de intenciones. También se dio, de acto seguido, otra de las acciones es el plan piloto de defensa pública que más adelante vamos a ampliar y la compañera al final le va a dar datos muy interesantes. Y también se pensó en una proyección de la defensa pública respecto a las necesidades presupuestarias para tener un servicio de cobertura nacional en el evento de la entrada en vigencia de la ley procesal laboral de lo que todos ustedes ya conocen la historia. Pero que todavía yo no me voy por vencida. Creo que eso va a surgir en algún momento. Esa es mi esperanza. Entonces, tomando en cuenta que se estaba impulsando esa creación de nuevos tribunales de trabajo de menor cuantía en aquel entonces y que no contábamos con una defensa técnica laboral, se negoció, fue a esa oportunidad, cuando se negoció entonces con el Colegio de Abogados y para lograr esa asistencia legal gratuita de las personas trabajadoras en condición, entonces ahí fue donde le fijamos parámetros de atención en vista del poco recurso también con el que contaban. Creo que el Colegio de Abogados aquí entonces hizo una gran labor social porque no sólo al firmar la Carta de Intenciones, sino que acto seguido, con mucha rapidez, a partir del 17 de agosto del 2009, se instaló en el quinto piso del edificio del Segundo Circuito Judicial de San José esa defensa social. Y obviamente no tenían capacidad de cubrir a todos, pero es toda la población requeriente de esos servicios. Por eso se fue priorizando en qué casos ellos mismos, los defensores que asumían esta labor, tenían que hacer dentro de esa entrevista previa a los y las trabajadoras que acudían a ellos para determinar esos requerimientos. En el primer momento ellos se abocaron a atender a las personas usuarias del juzgado de trabajo, de que en ese momento estaba dividido una sección electrónica y una sección física. Posteriormente, ahora están ya como un solo juzgado, con dos secciones electrónico. Aquí tenemos algunos datos de interés sobre la cantidad de personas atendidas por la defensa social por mes en este año 2015. Fíjense qué importantes los resultados. Tenemos que de enero a febrero atendieron a 164 personas, en marzo 139, en abril 126, en mayo 94, en junio 140, en julio 152, en agosto 154 y en septiembre 113. Y fíjense que para un total de 1.136 personas atendidas, incluyendo no solo nuevas consultas, sino atención de esos usuarios que ya tenían procesos, tanto en el juzgado de trabajo como en el Tribunal de Menor Cuantía. ¿Y por qué abordaron ya ellos la atención en el Tribunal de Menor Cuantía? Esto por una razón sencilla de lo que viene después con el plan piloto. Entonces, les pedí que ellos atendieran a las personas usuarias del Tribunal de Menor Cuantía de Goicoechea, que tiene dos secciones, que aplica la oralidad y que es muy lamentable ver cuando los trabajadores llegan, las trabajadoras llegan sin la asistencia letrada. Nos encontramos que aunque las juezas y jueces están bien capacitados y hacen el mejor esfuerzo por equilibrar el tema del debido proceso y la defensa de ambas partes, eso es bastante difícil, se les pone un poco cuesta arriba. Y muchos casos que perfectamente pudieron haber tenido la razón o demostrado la razón las personas trabajadoras no lo logran por esa falencia que ya tenemos. Primero, porque no se las asesoró en la etapa de presentar la demanda. Segundo, en lo que es la parte demostrativa y por supuesto que también se les presenta problemas en la etapa de ejecución. Esa defensa social cuenta con 11 defensores sociales y es muy inestable. Esa es la gran, digamos, debilidad que yo le veo. Debilidad porque tiene una encargada, que es doña Linet, que es la encargada actualmente, pero otras personas que llegan temporalmente son muy, muy rotativos. Las personas que llegan a atender esos casos. Entonces, como es por cumplimiento de algunas horas de servicio, no se le da, diría yo, la debida atención a los casos que inician o que toman a medio camino. Pero además, otra debilidad que existe ahí es que las personas, la mayoría de esas poblaciones, luego le va a dar datos, doña Ana Jor, diseñó un problema serio con la movilidad también de los trabajadores, para efectos, el tema de si no les dan poder y demás. Tenemos que, al mes de agosto, ese servicio tiene un circulante de 300, 302 procesos, desglosados de la siguiente forma. En la etapa plenaria, 120, que están ubicados entre el juzgado de trabajo, que ya venían atendiendo, y el tribunal de menor cuantía, que es donde más se enfoca en la actualidad del servicio. Y en proceso de ejecución de sentencia, la mayoría en el juzgado de trabajo, son 184, también entre ambos despachos. Tenemos datos estadísticos, por ejemplo, que se terminaron en este año 14 asuntos en el juzgado, y uno en el tribunal. Parece poco, pero hay que ver un tema ahí del trámite que se está dando. Y en la conciliación, vemos que se hicieron 17 en el juzgado y 6 en el tribunal, lo cual está evidenciando que también es importante esta asesoría en el proceso de la conciliación. Ahí tenemos otra situación, que los asuntos terminados por deserción, fueron 12 en el juzgado y uno en el tribunal de menor cuantía. Pueden ir viendo que esos datos, entonces, reflejan la gran importancia que tiene, a pesar de las debilidades del proyecto, para garantizar ese acceso a la justicia. Luego pasamos aquí al plan piloto, que se refiere a la defensa pública instaurada ya a partir de un acuerdo de corte plena, del número 17 del 2011, donde se acuerda la puesta en marcha de la defensa pública en materia laboral. Se inicia así un proceso en el mes de febrero del 2012, por dos meses, de capacitación de defensores y defensoras públicas para asumir esta tarea. Se inicia con dos defensoras públicas en plazas extraordinarias y una auxiliar administrativa. Ya vamos viendo que la expectativa, obviamente, de cobertura iba a ser poca. Sin embargo, este grupo de trabajo ha hecho grandes esfuerzos y luego van a ver los resultados que doña Ana les da. Así tenemos que en enero del 2013 se nombra a doña Ana Briseño, que es la compañera que va a exponerle luego, y en el mes de febrero a otra abogada, doña Paula Calderón de Bandas, y a una auxiliar administrativa. Este servicio se ubica en la atención en el segundo circuito judicial y se inició dando atención solo a usuarios del nuevo despacho electrónico que ya teníamos para entonces, porque a partir del 4 de abril del 2011 inicia el juzgado electrónico con todos los casos nuevos y se quedó una sección terminando lo que era físico. Y ahí teníamos entonces resalgo de la atención que venían dando la defensa social del Colegio de Abogados. Eso, por lo tanto, es un proyecto que es nuevo, todavía tiene dos años y nueve meses de operación. En la sesión extraordinaria, número 48 del 13, para el presupuesto del 2014, ya se acordó la continuidad de las plazas en materia laboral y la recalificación de una plaza en la categoría de defensor supervisor o supervisor en materia laboral. Vean que ya entonces la institución empieza, yo digo, a cumplir parcialmente ese mandato que ya teníamos en las reglas de Brasilia y que también para mí tiene cobertura en la misma constitución política. Se cuenta entonces ya con el apoyo de técnicos en investigación y personal administrativo que no tiene asistencia jurídica. Ahí tenemos todavía esa debilidad. O sea, es un proceso en el que estamos. ¿Qué atiende? Mediante este plan piloto de defensa pública en laboral, se presta asesoría a trabajadores y trabajadoras que enfrentan procesos de mayor cuantía y que no posean medios económicos suficientes para sufragar gastos de patrocinio letrado, totalmente en el marco de las reglas de Brasilia. A personas de extrema vulnerabilidad social, por ejemplo, migrantes para los que hay una política institucional desarrollada con base en las reglas de Brasilia, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, trabajadores adolescentes, trabajadores del campo y cualquier otro caso de trabajadores que sufran discriminación en el empleo, incluyendo casos de acoso sexual y laboral, que se encuentren en una condición extrema de vulnerabilidad dentro de la relación laboral. Porque recordemos que entre los grupos vulnerables hay casos en que, como dicen, se sacaron toda la lotería, tienen todo el combo de vulnerabilidad. Y por supuesto que Doña Ana luego les puede dar algunos datos de gran relevancia. En cuanto aquí se hizo un FODA para visualizar qué podemos hacer o qué pretendíamos hacer con base en la ley procesal laboral que todos conocíamos que estaba en ese encapilla ardiente. Se pensó entonces prepararse, la institución prepararse para el abordaje integral de este servicio. Tomando en cuenta, entonces, ya no sólo en Goicochea, que es donde tenemos la mayor población de usuarios, sino también en otras partes del país, y considerando grupos focales o despachos fronterizos que tienen mayor problema en algunos casos, sobre todo en el caso de las mujeres y de migrantes y refugiados también. Y también de menores que trabajan en fincas y de alguna manera se dan, violentan mucho los derechos laborales. Se consideró entonces como fortalezas de instaurar ese posible servicio, ampliarlo. Se consideró entonces como una fortaleza el apoyo de estructura consolidada de la defensa pública en administración, capacitación y selección, entre otras. La experiencia de la defensa pública en la implementación de las unidades de defensa con sensibilidad social, que es muy importante, como es el caso de unidades de pensiones alimentarias y agrarios. Entonces, este enfoque, la capacitación que recibieron estas personas, y hay que reconocerlos, de grandes juristas, como entre esos está don Fernando Bolaños, y también les ha colaborado el compañero Fabián Barran, Fabián Arrieta, sobre el tema de la capacitación y actualización de estas especialistas. Se cuenta también con una plataforma en tecnología de la información que puede ser de utilidad para esta unidad, para estar dando el monitoreo de la estrategia de la gestión y el monitoreo del servicio. Sección de personal profesional especializado. En cuanto a las debilidades que encontramos, esto lo encontró la defensa pública, un estudio que hizo, es no tener asistente jurídico en materia laboral, que eso habría que resolverlo, a futuro, no crecer en personal profesional con respecto de la demanda de servicios en el circuito, y lo que implicaría ampliarlo en todo el país y no ser apoderados judiciales dentro del proceso judicial. Y porque esta es una debilidad para los efectos de poder atender, sobre todo, los grupos laborales que vienen, finalmente se atreven, son asesorados, pero finalmente se movilizan y si no les han podido dar un poder especial judicial, se complica el asunto en el trámite. En cuanto a oportunidades de implementación de esta defensa, el compromiso asumido por la Corte con las reglas de Brasilio, la implementación de la oralidad en materia laboral y la posible aprobación de la reforma procesal laboral, obviamente que aquí sería bajo el sistema, creo, del resello que procedería, y una conciencia nacional e internacional de que para garantizar el acceso a la justicia en materia laboral, las personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad, se requiere que éstas cuenten con una asistencia letrada gratuita. Gracias. Amenazas que se encuentran para la implementación de este programa, la no aprobación de la reforma procesal, que esperamos eso se resuelva, y el déficit fiscal y la dificultad para el aumento de plazas en el Poder Judicial destinadas a la defensa pública. ¿Qué recursos se requieren? En el estudio que se hizo para la propuesta de plazas para la posible viabilidad del código, se estableció que para atender el 80% de la población tomando en cuenta los parámetros de ingresos, era como el 80% de la población laboral a la que iba a requerir esa asistencia. Y aquí se dio toda esta lista, que no, por cuestiones de tiempo, no voy a leer, pero como pueden ver, era un total de 98 plazas. Tenemos entonces que en ese proyecto, como ustedes lo recordarán, en el artículo 454, ahí se dan los parámetros para establecer quién está en esa situación de vulnerabilidad económica, y aquí les traigo algunos datos que son los que estaban al primer semestre de este año, lo que significaría entonces que ese 80% de la población va a requerir esa asistencia legal. Muchísimas gracias. Creo que este panorama que tenemos evidencia entonces que sí hemos hecho acciones, hemos puesto en marcha acciones institucionales para cumplir con ese marco normativo que exige y que al que Costa Rica se comprometió entre otros países. Y que es una realidad, una necesidad, y ahora que toma la palabra doña Ana, ella con mayor conocimiento por la ejecución del proyecto piloto, le va a dar cuenta de lo que ha pasado, los entretelones, y qué nos ocurre con esta gran necesidad, esta sentida necesidad. O sea, no es que nos la inventamos, es que siempre ha existido y que hemos estado en deuda con las y los trabajadores en situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la magistrada Julia Varela. Realmente este es un tema que como ustedes ven es importantísimo. Una sociedad que garantiza constitucionalmente el acceso a la justicia sin mecanismos eficaces y eficientes para que los trabajadores accedan a la justicia, tengan acceso a la justicia, pues evidentemente es un derecho que queda sin contenido. Vemos el esfuerzo que, por la información que nos da la magistrada Valera, que está haciendo la Corte para poner en marcha las reglas de Brasilia y el esfuerzo por medio de la reforma procesal laboral que estén, veremos. A pesar de que no hay un instrumento directo como la reforma procesal laboral, pues se está haciendo algo, sin embargo, es claro que hemos venido en mora en este tema y muchos trabajadores llegan a un proceso ordinario laboral sin asistencia técnica, legal, frente a la parte patronal que lleva un abogado debidamente preparado para esos efectos. Vamos a darle la palabra a la Máster Ana Briceño-Joc para que nos siga conversando sobre el tema. Gracias. Buenas tardes a todos y todos los participantes de este Congreso Internacional de Derecho al Trabajo y Seguridad Social. Primero quiero extender un saludo cordial de parte de la Directora de la Defensa Pública, doña Marta Iris Muñoz Cascante, y pedirle disculpas de que ella no pudiese estar el día de hoy acompañándolos por situaciones propias de su cargo. A mí me solicitaron que hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en el proyecto piloto de la Defensa Pública. Antes de comenzar a hablarles, quiero sensibilizarlos con un panorama. ¿Cuál fue el panorama que nosotros nos encontramos cuando llegamos al proceso laboral en el Segundo Circuito Judicial de Goicochea? Antes de comenzar a trabajar nosotros con todos estos procesos laborales, a mí me dan un encargo, que es primero de ir a conocer, a presenciar cómo eran los procesos laborales. Cómo eran los procesos laborales. Los primeros dos meses me encargo en crear experiencia en eso. ¿Y qué es lo que vi? Uno, la persona empleadora con su abogado. Dos, trabajadores solos, sin abogados, en una audiencia de recepción de prueba, solos, con un juez delante de ellos. Los trabajadores normalmente personas migrantes, muchas veces personas que no tienen estudios adecuados académicos para ir a un juicio, ¿verdad? Y un juicio que es totalmente técnico. Un juicio que a pesar de que se habla de que es social, es creado y aplicado basado en el Código Procesal Civil. a pesar que tenemos un código de trabajo. Un código técnico donde los trabajadores no tienen por qué saber cómo manejarse en un proceso. Llegaban y ¿qué es lo que le dice el juez? Bueno, aquí tiene su testigo y el pobre señor, ¿mi testigo qué? ¿Para qué tengo yo mi testigo? Es que tiene que preguntarle ¿qué le pregunto? O en la primera etapa que es la conciliación, llegan y le dicen ¿quiere conciliar? Y el señor, ¿qué es lo que tengo que conciliar? Bueno, ahí todavía el juez tiene un poco más de flexibilidad de llegar y explicarle qué es la conciliación y con todo crear ahí un ambiente para lograr conciliar. Pero ya cuando estamos a la hora del juicio, el juez no puede asesorar. Aunque se ha hablado de que eso está mal interpretado, que sí el juez puede hacer un quiebre en ese tipo de asesoramientos, pero el juez no puede estarle diciendo al trabajador, vea, pregunte tal cosa para que el testigo diga tal otra. Y lo que más me dolió a mí es ver cómo empleadores llegan a juicio con bufetes que son de, que yo sé que un abogado de esos ni siquiera gana, o sea, gana más de lo que le tenían que dar al trabajador en una conciliación. Que hay veces llega el trabajador lo que quiere son 500 mil pesos y yo sé que un abogado de esos bufetes no llegan a eso. Eso es terrible. Y hace poco tuve incluso un problema en redes sociales porque ¿qué es lo que me dicen? Sí, es que la defensa pública quiere topar todos los servicios jurídicos y los abogados ¿qué hacemos? Entonces le digo yo al colega que me discutía eso, le digo, bueno, en este momento no hay defensa pública, hay un montón de trabajadores que necesitan defensores para que no tienen dinero para pagar y bueno, vayan a una cuotalitis y entonces me dicen pero es que muchas veces las empresas no tienen plata para pagar en una cuotalitis cuando se les condena porque también tenemos el problema que hay mucha empresa fantasma entonces le digo ya hay señor entonces ese tipo de trabajadores son los que queremos la defensa pública esos trabajadores que no tienen quien los asesore que no tienen dinero para ser asesorados ustedes tengan el resto esas personas tienen derecho a tener acceso a la justicia por eso es que inicia este proyecto piloto como dijo doña Julia comienza por acuerdo de corte plena en el 2012 eso lo voy a pasar muy rápido porque doña Julia un poco lo lo dijo ahí se crean dos plazas de dos plazas de defensor público y una de auxiliar como lo dijo doña Julia después una de esas plazas se transforma a supervisión en la actualidad estamos trabajando de la siguiente forma estamos trabajando con dos plazas de defensor en Goicochea y estoy yo en la parte de supervisión haciendo toda la parte administrativa de implementación y de lucha para ver si sacamos avante este proyecto esto lo estamos haciendo así por una ayuda de la dirección de la defensa pública que incluso está tomando una plaza de ellos de jefatura para que nos colaboren mientras yo estoy organizando toda esta parte de la implementación de la defensa pública para que ya no sea solo un plan piloto ¿cuál es la población meta de la defensa pública? como lo dijo doña Julia lo que ha estipulado las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia a la persona en condición de vulnerabilidad aquellas personas por razón de su edad género estado físico mental o por circunstancias sociales económicas étnicas y o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por ordenamiento jurídico en este momento que estamos por una cuestión de limitación de recursos porque solo son dos defensoras a quienes estamos atendiendo migrantes mujeres embarazadas o en lactancia adultos mayores menores de edad discapacitados personas que no saben leer y escribir es un servicio un poco reducido en este momento dentro de las reglas de Brasilia hay un imperativo que es el que se tiene que respetar ahí se habla de la ampliación de funciones de defensorías públicas no solamente en orden penal sino también en otros órdenes jurisdiccionales que aquí es donde ya entramos toda la parte laboral ahí lo que les presento son unas fotos de la oficina de la defensa pública de segundo circuito como estamos funcionando ahí ven a la auxiliar administrativa que está en el cuarto piso con su rótulo que dice materia laboral y todas las especificaciones de las personas vulnerables la auxiliar es Catherine Vargas arriba tenemos a la licenciada Michelle Llanes que es la que me está colaborando conmigo en Goicochea y abajo a la licenciada Paula Calderón de Bandas este es un cuadro que llevo yo en cuanto a la tendencia de cómo cómo se están presentando los casos en la defensa pública las demandas presentadas yo aquí sí solo estoy utilizando los datos oficiales que presentamos a planificación porque también están otros datos que son de las personas que también asesoramos atendemos porque si bien hay personas que no podemos llevarles el proceso completo sí los estamos asesorando pero en cuanto a las demandas presentadas si ven en el 2012 comenzamos presentando 106 demandas en el 2013 221 en el 2014 baja un poco a 199 en el 2014 baja un poco porque es cuando se nos vienen ya todos los juicios entonces ya tenemos una problemática que es que tenemos que estar presentes para hacer demandas y tenemos que ir a juicios toda la mañana o toda la tarde que son los señalamientos ajá entonces ahí se nos disminuye un poco pero vean en el 2015 que a septiembre de enero a septiembre ya hay 175 casos incoados y con el problema en esto bueno en este momento hay 701 casos incoados y con el problema que se va haciendo como una como una presa verdad porque es como una bola de nieve por lo que están durando en este momento los procesos laborales yo voy a hablarles sobre las experiencias que hemos tenido en el tratamiento de esas personas que tienen una condición de vulnerabilidad voy a primero hablarles de las personas migrantes y de condición de refugio que son de las personas que más han requerido nuestros servicios aquí les enseño un cuadro de las por nacionalidad de las personas que han requerido nuestros servicios si ustedes ven la mayoría creo que si tiene cierta lógica es de personas que vienen de Nicaragua esa es nuestra población que más han llegado a las oficinas de nosotros pero también hemos tenido si ustedes ven de todo hasta un italiano verdad tuvimos una tenemos una peruana tenemos República Dominicana de Honduras Panamá colombianos salvadoreños hay también un grupo de haitianos que ahí no se no se reflejó pero si hay un haitiano donde es que determinamos que las personas del grupo de personas de condición de vulnerabilidad el más crítico son los migrantes bueno porque el el poder judicial tiene dos políticas tiene una política institucional para el acceso a la justicia la parte de la población migrante y refugiada y una directriz de acceso efectivo al proceso judicial laboral cuando nosotros entramos hay un primer problema había una creencia de que si el migrante venía sin documento no se le podía tomar la demanda que fue antes de que se creara la política las directrices de acceso efectivo al proceso judicial laboral de ahí fue que se tomó venir y crear esas directrices y decirle a los señores jueces no ahora hay mecanismos para que ustedes identifiquen a la persona de otras formas hay que hay que tomarle la demanda después ver cómo se identifica e incluso hasta el mismo la misma parte empleadora puede decir si es él o no es él pero hay que tomarle la demanda entonces ahí comenzamos ya a trabajar con ese grupo como buenas prácticas yo quiero traerles una que es el artículo 72 de la ley general de migración y extranjería que es lo que nos dice este artículo por orden judicial o de un tribunal administrativo la dirección general otorgar autorización de permanencia migratoria provisional a las personas extranjeras que deban apersonarse a un proceso el plazo de vigencia de la autorización referida será determinada por el juez esto es algo que es muy importante para la práctica ¿por qué? porque muchas veces los trabajadores llegan y es normal que les digan los patronos que es lo que llegan a decirnos a nosotros es que me dijeron que si ponía la demanda que me deportaban disculpe es que usted no lo puede deportar hay que pedirle al juez eso lo que pasa que no sé por qué no es muy utilizada se utiliza no sí quiero decirles que no hay como un protocolo por parte de migración como de cómo dar este tipo de y está trabajando sí que de dar este tipo de autorización de permanencia provisional pero que sí en la comisión de acceso a la justicia de migrantes que la encabeza doña Julia se está trabajando para hacer una una para hacer algún protocolo para que se pueda determinar cómo realizar este tipo de permanencia migratoria provisional pero que hay que pedirla entonces nosotros qué llegamos a hacer ahí a pedirla a pedir este tipo de de permanencia provisional más que todo no no se las pedimos a todos los migrantes sino se las estamos pidiendo a aquellos migrantes que sí sentimos que hay una una condición o una amenaza de que lo quieran deportar o que él haya dicho que el patrono le indicó vea es que mi patrono dice que si ellos me denuncian me deportan o como hemos tenido casos que llega migración al trabajo y desde ahí se los llevan verdad porque es que lo voy a echar entonces traen a migración de una vez para que se los lleven y por qué y por qué es eso porque los deportan sin pagar las prestaciones laborales eso es todo el quick del asunto en este tema por dicha hemos tenido oídos en el en el juzgado de trabajo del segundo circuito judicial de San José y aquí le traigo un extracto de las resoluciones que ellos están emitiendo con respecto a ese artículo 72 donde acogen la la medida y con eso logramos darle permanencia y darles un estatus provisional al migrante hasta que se resuelva el proceso y ahí la importancia de este de este artículo que sí lo quería traer a ustedes para que sea más utilizado luego el otro grupo grande de nosotros son mujeres trabajadoras y embarazadas y lactantes ustedes me van a decir usted es de cajita blanca pero yo cuando entré a trabajar en la defensa pública en materia laboral nunca me imaginé que había tal nivel de despido de mujeres embarazadas y lactantes yo casi me muero yo decía este país es respetuoso de la normativa internacional y la normativa interna que es un montón la que hay en protección a la mujer embarazada y lactante pero no verdad cuando cuando llegamos ahí nos dimos cuenta de esa situación ahí les enseño las estadísticas por género de las personas que llegan a la oficina si ustedes pueden ver en realidad hay una paridad entre 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 el femenino y masculino de las personas que exceden a nosotros y si pueden ver al lado ustedes lo ven al lado izquierdo están por nacionalidad vea que curioso no sino esto va muy muy dado a lo que nos dijo la OIT cuando nos hizo el estudio del acceso a la justicia en el caso de los migrantes de Nicaragua son más los hombres que las mujeres que llegan a solicitar los servicios de la defensa pública y dentro de las cosas que nos han indicado es porque a nivel de empleada doméstica es muy difícil ese acceso a la justicia y también por eso mismo porque hay un miedo a la deportación hay un miedo a qué les va a pasar aquí y al no conocimiento también de la legislación nacional a nivel de costarricense si ve hay como una una paridad este es el porcentaje que llevamos de mujeres embarazadas y lactantes de todo el total de mujeres es un 26% de mujeres embarazadas y un 4% de lactantes que estamos llevando yo traje estas estadísticas que las saqué de un documento que se llama estadísticas vitales del 2013 del INEC en donde nos está hablando de la distribución porcentual de nacimientos por grupo de edad de las madres si ustedes ven de los 20 a los 34 años es donde hay más nacimientos de mujeres ¿verdad? y podemos ver aquí que es otro 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 gráfico que quise traerles que es la distribución porcentual de nacimientos por nivel de instrucción de las madres si pueden ver en secundaria la gente las madres que están en secundaria es donde hay más nivel de nacimientos ¿por qué traigo esto? porque en el momento más productivo de la mujer es el momento donde también es más productivo para tener bebés y yo siempre digo lo mismo hay una hay una discriminación por ser mujer ¿verdad? porque todas las mujeres podemos quedar embarazadas entonces desde que entramos a trabajar podemos ser discriminadas porque con el simple hecho de ser mujer podemos quedar embarazadas y no somos como que no es muy agradable tener mujeres embarazadas en el en el trabajo ¿verdad? y lo peor es que es en el mejor momento tanto de laboral como familiar que tenemos ese problema eso eso siempre lo cuando voy a juicios y concluyo siempre trato de sensibilizar eso al juez ¿verdad? les digo yo vean es que es una discriminación doble esto simplemente por ser mujer y que es lo que y los jueces lo entienden muy bien pero cuando cuando concluye la parte patronal o la parte el abogado la parte empleadora se me viene siempre encima ¿verdad? y me dice es que no estoy discriminando a nadie ¿verdad? yo no y menos doble yo no he discriminado a nadie doble no claro que estás discriminando a alguien doblemente estás despidiéndola embarazada si usted despide una mujer embarazada está en contra de todas las mujeres que podemos ser madres esto que quería les traje es un extracto por lo siguiente con mi compañera Paula Calderón desde que iniciamos hemos discutido de que hay un daño moral en los despidos de las mujeres embarazadas y lactantes ustedes no saben cómo llegan esas mujeres a las oficinas de nosotros llorando en un estado de nerviosismo tremendo y me dicen ¿qué voy a hacer? perdí mi trabajo ¿con quién le voy a dar de comer a mis hijos? y tras de eso no me van a ningún ningún otro trabajo me va a contratar llegan en una situación muy difícil eso no solo se siente un problema para ellos mismos si no hay un sufrimiento fetal a mí nadie me va a quitar eso pero hay un daño tremendo moral y físico para ambos entonces lo que decidí fue enviarlos a medicatura forense esto es un extracto de un dictamen de medicatura forense que es el SPPF 2013 1352 donde revisan a una muchacha que llega en periodo de embarazo con depresión presión alta de alto riesgo con preeclampsia ella antes no tenía presión alta la presión alta le dio cuando le dijeron que la la iban a despedir y la despide de una forma que me dio risa porque era como un juego de niños llega y por chismes como todo ¿verdad? se dan cuenta que ella va a hacerse la prueba de embarazo entonces antes de la prueba de embarazo antes de que llegue a decir estoy embarazada la despiden entonces ella llega y en el mismo momento le dice pero estoy embarazada ¿y qué le dice el patrón? lo dije primero yo qué bien lo dije primero pero vamos a ver en juicio quién lo va a decir primero le decía yo pero para mí era como un juego de niños ¿verdad? ¿cómo van a llegar a esos niveles? ¿qué es lo que dice la conclusión? los hallazgos encontrados durante esta valoración psicológica sugieren que la perturbación que presenta en la actualidad en su estado emocional es consecuencia de un acontecimiento vital estresante compatible y contemporáneo con los hechos de la presente causa judicial esto también este tipo de cuestionamientos que he hecho de mandar a medicatura forense a las embarazadas también hemos tenido problemas a nivel judicial porque incluso un y voy a decirlo una juez llegó y nos dijo que creamos la defensa pública que todo lo resolvíamos con con dictamen con dictamen de forense y yo pero es que es una prueba que les va a ayudar para resolver el proceso ¿verdad? pero ahí hemos seguido luchando en este tema de buscar el daño moral de la persona embarazada si hemos tenido varias resoluciones en primera instancia lo que pasa que obviamente no las apelan ¿verdad? entonces no las quise traer aquí las ando pero no las quise traer por eso mismo por respeto a que van a tener que seguir pero si nos han dado frutos y ya hay jueces de primera instancia que se han sensibilizado con esta situación y ellos mismos dicen si hay un hay un daño aquí quería traerles varias buenas prácticas en cuanto a la mujer embarazada y lactancia ¿verdad? que es una lograr que los jueces también tomen ¿verdad? en sus en sus sentencias la aplicación del voto 2013 1035 la sala segunda donde establece una interpretación evolutiva la normativa de protección de la mujer trabajadora lactante donde se habla de la aplicación del artículo 620 y 624 del código del trabajo por discriminación por género porque lo que viene a decir ese artículo es que con los artículos 620 y 624 el 94 hay que interpretarlo todo junto el 94 y el 94 hay que interpretarlo todo junto porque lo que estamos es una discriminación por género entonces por eso la indemnización no es la que dice el 94 y el 94 sino la que dice el 620 y 624 que son los salarios caídos ya también hay sentencias que nos han dado el visto bueno en esa interpretación yo sé que doña Julia tiene un voto salvado ahí en esa en ese voto pero es el que estamos utilizando porque es lo mejor para los trabajadores luego lo que hablaba del daño moral después estamos haciendo un estudio de los trámites administrativos de despido de las mujeres trabajadoras en el ministerio de trabajo porque hemos encontrado algunas inconsistencias en algunos trámites administrativos y logrando hacer embargos preventivos sin los requisitos de los dos testigos utilizando el 467 del código de trabajo ¿verdad? voy rápido porque ya tengo que terminar después también he visto trabajamos con adultos mayores menores de edad y discapacitados si ven es muy poquito pero ahí lo llevamos este quedó como raro este quería traerlo porque es una es algo que que nos satisfizo mucho de que la sala segunda lo 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 indicara este es un voto déjenme ver aquí porque no sale se me como se me 4.57 4.57 el 2014 si ustedes recuerdan cuando se manda embajadas inmediatamente a uno de los que dicen los jueces le dictan le chivan el proceso porque dicen que las embajadas tienen inmunidad total entonces no puede ir uno a juicio entonces yo le decía a mis compañeras a Michelle y a Paula ¿no? ¿por qué? empezó a leer y eso tenemos que buscarlo porque ahí también hay un problema tremendo con los trabajadores de embajadas las embajadas no están pagando las prestaciones laborales ¿qué hacemos? que igual llegamos damos la demanda el juez llega y nos dice no aquí hay una incompetencia negativa archivado entonces mandamos a consulta a la sala y la sala dicta esta resolución que a mí me parece que es muy emblemática donde nos dice que la inmunidad no no es cuando cuando las embajadas actúan como particulares que es el yuris gestione ellos pueden renunciar a la a la a la a la a la inmunidad exactamente entonces hay una inmunidad que no es absoluta sino es relativa que a mí me pareció muy buena y fue una consulta que la defensa pública envió en conclusiones porque la defensa pública en materia de trabajo porque tenemos la estructura y tenemos la experticia necesitamos el apoyo para que este proyecto sea una realidad para todo el país estamos trabajando en ello tenemos muy buen personal trabajando en la defensa pública de la persona trabajadora que le cambiamos el nombre porque creímos que era más sentido y si quiero decirles que es una deuda que tiene los que tiene el país a los trabajadores que tenga un acceso a justicia real y no solo formal yo quiero aquí sensibilizar para que vean la necesidad de este tipo de servicios y que más bien nos ayuden a abrirlo y no oponerse a que ellos no se abran muchas gracias muchas gracias a la máster Briseño Jock me quedo con esta última conclusión como país tenemos una deuda con los trabajadores y trabajadoras que laboran en nuestro país a pesar del esfuerzo que hace la corte vemos nos podemos cuestionar esto le corresponde solo la corte estamos como país vulnerando los derechos de acceso a la justicia yo creo que son interrogantes que nos dejan estas ponencias estas exposiciones y nos ponen en perspectiva a pensar en el trabajo que tiene Costa Rica como país para garantizar un acceso real a la justicia damos de esta forma por recibidas ambas exposiciones tenemos chance para escuchar o pues referirnos a preguntas si las hubiera no sé si el tema da para alguna pregunta si la tienen si tal vez si hay alguna pregunta que nos las hagan llegar por mientras vamos a cederle la palabra a la magistrada Varela porque me parece que es importante que el tema lo amerita tenemos principios procesales el principio de acceso a la justicia y como sobre todo tratándose de un derecho fundamental evidentemente hay un vacío que aunque la corte lo está tratando de llenar evidentemente no queda satisfecho doña Julia si efectivamente y para complementar también lo que dijo la compañera Briceño ustedes ya se deben estar preguntando bueno y como ha dicho algunas personas con poca sensibilidad creo yo decir pero es que están trabajando casi solo para poblaciones extranjeras o migrantes sí aparentemente por los resultados de las estadísticas pero es que tienen que tomar ver esto contextualizarlo y recordemos que esta población es la que es más vulnerable porque a los y las trabajadoras costarricenses se les respeta aunque no a todos los derechos laborales en parte además hay muchas de hecho los casos que ellos han atendido lo han evidenciado el tema de la mujer embarazada que ha sido recurrente esas violaciones de derechos esa falta de sensibilidad como país en el gremio de los empleadores no todos porque si los hay quienes si respetan pero lo que hemos detectado fíjense que se hizo un estudio muy interesante por la OIT que se puso detrás de este tema para ver si Costa Rica estaba cumpliendo con este marco normativo internacional y porque también hay un un problema un antecedente que en que Costa Rica se vio expuesta está todavía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violación de los derechos laborales de la población migrante y Costa Rica fue denunciada imagínese Costa Rica Guatemala y República Dominicana nada más imagínese donde nos ubicaron como los más violadores de los derechos laborales de las personas migrantes y efectivamente llevaban datos gruesos datos que se basaban en la realidad y entonces la OIT se ha interesado y ha ayudado hizo un estudio muy interesante en el que colaboró el máster Esteban Calvo muy muy serio muy bien documentado con estudio de campo con algunos digamos indicadores de lo que pasaba en diferentes sectores y que no sólo se determinó que no sólo a la población migrante sino que a los indígenas noves que vienen de la parte sur que se les violentan también sus derechos y aún ellos en una situación aún más grave por el tema de la lengua que ellos hablan entonces se dificulta mucho y la institución ha hecho esfuerzos por dar una cobertura digamos que responda a esos compromisos que tiene Costa Rica como país y por supuesto que estos grupos que son los que más califican cuando ellas hacen el estudio son los grupos que más califican y esto es apenas una ínfima parte de la cantidad de trabajadores y trabajadoras a los que se le violentan sus derechos y que no nos damos cuenta no sé si ustedes algunos de ustedes tienen información por medio de parientes familiares amigos lo que sea de lo que está ocurriendo sobre todo en el campo en algunos lugares de fábricas también con esta población migrante y refugiados que vienen a Costa Rica por el factor de buscar trabajo porque tienen tenemos mayor afluencia de los del norte pero ya ven que de otros países también entonces hay una debilidad una digamos una vulnerabilidad mayor y sobre todo si son mujeres agréguele a esto también si también estamos con el tema de que son negros o de la raza negra entonces también se les agrega otro factor de vulnerabilidad porque hay una realidad en Costa Rica y hablemoslo claro hay discriminación y de contra eso tenemos que luchar quienes hoy estamos en el campo jurídico no se vale digo yo que un abogado una abogada en este país sea discriminador porque perdonen no hizo nada se equivocó de profesión yo creo que esto hay que tenerlo bien claro porque no puede ser porque así como no como acaba de decir el Papa Francisco no debemos de hacerle a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros y que la mayoría de la población en el mundo es migrante o de o de tiene antecedentes de migrantes este mundo es de ir y venir de pueblos de gente ahorita estamos viendo lo que está pasando a nivel europeo y las situaciones lamentables de violación de derechos humanos y yo creo que es tiempo de que pongamos que generemos acciones que realmente respondan a la coherencia de cuando hablamos de derechos humanos de cuando hablamos de derechos laborales y si no entonces repensemos cuál es mi posición qué aporto yo a esta sociedad para la paz y para la justicia cuál es mi papel seguir en la misma ruta de las y los que discriminan o concientizar para que esto se acabe y en el caso de la población laboral de la población de personas que están siendo violentados en sus derechos si no pueden ser cubiertos por la asesoría legal del colegio o por la asesoría legal que da el Poder Judicial bueno yo creo que habrán muchos abogados y abogadas que les queda algún tiempito para dar para dar este proyecto es lindísimo del colegio de abogados para mí es un proyecto lindísimo que debería fortalecerse es una gran oportunidad que tiene el colegio de abogados es una gran oportunidad que tienen los sindicatos es más yo pienso que 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 esto es un hay que verlo positivamente y que nos da oportunidad de de poner nuestros talentos y nuestra creatividad a buscar la justicia cuando hay justicia hay paz y en los países que no apuestan por la justicia son países que pueden correr el riesgo de llevar de ser llevados a situaciones que luego lamentamos para las generaciones venideras así es que yo creo señoras y señores que tenemos una gran responsabilidad en este país en este ir que en este camino que nos tocó vivir en esta profesión que escogimos y que podemos dar mucho muchísimas gracias gracias bueno justamente una de las preguntas viene relacionado con esto último que acaba de mencionar la magistrada Varela cuál es el papel de las universidades en las facultades de derecho que ofrecen defensa gratuita de personas trabajadores cuál es el papel de los sindicatos como actores en la defensa pública no sé si tal vez la máster Briseño yo tengo un poco conocimiento de ello porque cuando nosotros no podemos dar un servicio buscamos quién nos ayude quién nos colabore las universidades las universidades los que llaman consultorios jurídicos hay muchos que no están viendo materia laboral si no puedo decirles cuál es la justificación pero hay varios que no están viendo materia laboral los sindicatos sí ellos tienen el servicio para los agremiados de ellos y hay varios sindicatos que sí están en este momento contando con algunas plazas algunas personas que ayudan para personas no agremiadas que también están en una situación de vulnerabilidad pero es mucho el circulante que hay es que en en Goicochea ¿cuánto es el circulante que hay? son estamos ahorita con un circulante creo que alrededor de los 7 mil 8 mil casos ¿verdad? es un circulante bastante grande y no damos abasto ¿verdad? Julia va a complementar la respuesta esta esta es una excelentísima pregunta ¿qué papel? es muy relacionado con lo que acabo de mencionar justamente yo creo que esta es una responsabilidad que deben de asumir quienes dirigen universidades en las que se da la materia de derecho la carrera de derecho perdón tienen esa debería es el deber ser de tener de ellos mismos sensibilizarse ante esta cuál es su papel en esta sociedad porque no solo es hacer dinero en las privadas es que también tienen que capacitar a la gente bien con una proyección de desarrollo de este país en la universidad de Costa Rica les puedo decir que en la cátedra de derecho laboral se están dando capacitación a las las personas que ya están a nivel de cuarto año esto en coordinación también con la OIT y con la subcomisión de acceso a la justicia de la población migrante que está dentro del marco de las reglas de Brasilia o sea no estamos haciendo nada que no esté bien que más bien es un cumplimiento parcial de una gran obligación institucional que tenemos y como país entonces estamos dando esta capacitación y fíjense que es tan importante hablarles de estos temas para quienes de los que están aquí que son estudiantes para que exigen eso hablen piden pregúntenle a los profesores sobre este tema y a los que juegan de profesores y profesoras responsabilícense ese es el a lo que los reto responsabilícense de prepararse de conocer de informarse y sobre todo de ver cuál es su papel en esta sociedad sobre el tema y hacer conciencia en estas personas que van a ser futuros jefes o futuros trabajadores o trabajadoras de manera que también juegan un papel un rol importante en la sociedad entonces esto no es un tema solo de jueces señoras y señores este es un tema de todos y yo creo que así tenemos que verlo no puedo tal vez sea que soy muy idealista yo creo que soy realista me califico como una realista ubicada en nuestra sociedad y cuál es el papel que nos corresponde entonces ese papel de quienes nos toca la oportunidad tenemos de preparar a la gente para ser profesionales tienen que ser profesionales con una preparación integral holística no pueden ser simplemente que vayan y apliquen normas ahí y con una interpretación incluso apenas parcial sin tomar en cuenta toda lo que es las fuentes del derecho internacional y las obligaciones que tenemos un país que se dice respetar los derechos humanos tenemos que comenzar por ahí por esa gran sombrilla eso es lo que yo diría y los sindicatos sí creo que esta es una gran oportunidad que han perdido los sindicatos aquí voy a ser dura y crítica a mí me parece que los sindicatos pueden hacer más de lo que están haciendo con respecto a este tema yo digo y me perdonan por la dureza y la franqueza con que hablo me parece que si yo estoy afiliada a un sindicato el sindicato tiene la obligación de ayudarme cuando yo estoy en un problema me parece que es lo mínimo que es lo mínimo porque que es lo que le pasa a un trabajador cuando tiene un problema laboral peor cuando lo despiden y más si está en una situación de vulnerabilidad miren eso no se le desea a nadie por eso cuando tratamos de hacer justicia tratamos de ver el caso concreto con el gran cuidado porque de eso puede estar dependiendo hasta la salud mental de una persona además ni que se diga de toda la estabilidad laboral de toda la estabilidad familiar que esto representa porque cuando un trabajador es violentado en sus derechos sufre cuando un trabajador se queda sin el sustento por eso recordemos que el salario tiene vocación alimentaria un trabajador que se queda sin trabajo y se le violentan sus derechos y a lo mejor tiene obligaciones alimentarias ya desde el punto de vista del derecho a familia se ve expuesto incluso hasta perder su libertad por eso yo insisto mucho con los jueces y juezas traten de resolver los casos rápido porque de eso puede estar dependiendo mucho la estabilidad hasta no solo económica sino emocional de las personas trabajadoras es muy relevante sumamente relevante para esta sociedad de manera que yo creo que los sindicatos deberían de replantearse sobre este tema y aprovechar aunque no haya reforma procesal laboral por el momento empezar a incursionar sobre esto y las personas que les queda tiempo capacítense sobre este tema mire yo en eso si hay que hacer mayores esfuerzos de capacitación pues hablamos de este tema yo creo que es una gran oportunidad de dar de volverle a la sociedad un poco de lo mucho que nos han dado en permitirnos tener una educación universitaria y tener un título de abogado de abogada gracias bueno la siguiente pregunta es para la master Briseño Jock es un tema interesante no sé si dentro de la experiencia usted lo ha visto es cómo se garantiza a partir de esa autorización que se le pide al juez para que no saquen a la persona del país la pregunta es cómo se garantiza que la autorización de permanencia temporal esa para que haga ejercicio de sus derechos a la justicia no sea utilizada mediante denuncias falsas para obtener permisos que no se lograron por ejemplo mediante obtención de visas o de permisos de trabajo eso podría eventualmente utilizarse ¿prevé algo la ley de migración para evitar este tipo de fraudes? no eso no lo prevé la ley de migración vea eso este artículo 72 lo hemos utilizado en la defensa pública en este momento solo nosotros lo hemos estado utilizando nosotros si somos conscientes de eso por eso es lo que lo que les decía que lo hemos hemos hecho el estudio de las personas que en realidad sentimos que hay necesidad de pedirles ese estatus migratorio se lo pedimos a una hondureña que la tenían que era empleada doméstica que la tenían casi una situación de esclavitud ¿verdad? porque mucha gente lo que hace es traer empleadas domésticas centroamericanas que no tienen familia aquí ni tienen un arraigo o tienen amigos como para salir los fines de semana de vacaciones o tener vacaciones entonces las traen no les dan días libres les pagan menos del salario mínimo y las tienen encerradas en una casa entonces cuando esta muchacha quiere salir esa muchacha llega y logra salir de eso pone la denuncia pero obviamente lo primero que le dicen es a usted la van a deportar incluso tiene un chiquito y la van a sacar con el chiquito entonces a esa persona le pedimos ese estatus migratorio siempre lo que hemos pedido es a gente que en realidad sentimos que tiene la necesidad y ese es un riesgo es un riesgo que la legislación lo está planteando ¿verdad? porque eso también no solo en laboral se puede solicitar se puede solicitar en todos los procesos penales de pensión alimentaria agrarios civiles y eso se puede dar en cualquier proceso por ello es que dentro del marco de la comisión de acceso a la justicia del poder judicial que lidera doña Julia Varela estamos tratando de implementar tenemos un proyecto un protocolo para ver cómo se maneja ese artículo en colaboración entre la dirección de migración y el poder judicial bueno bueno este artículo pues es toda una nueva experiencia la magistrada Varela quiere referirse al tema también si este yo entiendo las preocupaciones que en primer momento afloran pero esos miedos esos estigmas también esas suposiciones son perdonen posibles excusas para no pensar que Costa Rica tiene que cumplir con lo que se ha comprometido y en este tema fíjense que vea que fácil si llega una persona trabajadora en esas condiciones porque finalmente se atrevió porque primero tomemos en cuenta todo el escenario anterior desde que le fueron violentados sus derechos hasta el momento en que finalmente rompió el silencio o el miedo como le pasa a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica y vino a los tribunales porque empieza a darse un proceso de miedo de intimidación de amenazar a los y las trabajadoras desde que son contratados y todo ese proceso y esto se los estoy diciendo no porque se me ocurre sino porque eso está debidamente documentado en el estudio en el que hizo la OIT esos casos pasan señoras y señores aunque parezca que es otra Costa Rica la que estamos hablando es más yo misma les debo decir que me sorprendió esa documentación y dije yo que pena vergüenza ajena me da como es posible que en Costa Rica estemos haciendo eso y quisiera es más yo quisiera que los resultados de ese informe no lleguen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no nos va a ir nada bien quisiera que eso no pase pero tenemos que hacer algo ya ahora no vamos a buscar culpables quién lo hizo quién no lo hizo sino que empecemos a tomar conciencia eso es lo que yo lo mínimo que podemos hacer entonces cuando esa persona le dan esto que celebro que la defensa pública está incursionando finalmente en utilizar esta norma que tiene muchos años de estar pero que estaba en desuso y es una gran herramienta para lograr el acceso el respeto ese derecho fundamental que es el derecho al acceso a la justicia entonces para eso hay una contraparte si yo soy la empleadora y me notifican y veo que hay un caso donde ese trabajador está en esa condición a mí como empleadora si tengo algunas malas ideas se me va se me va a poner un límite porque qué es lo que lo que ha pasado y está pasando aparentemente todavía que empleadores inescrupulosos cuando ven que trabajadores se les están poniendo quisquillosos porque no se les quieren exigir derechos miren sabemos documentados de casos en que se llevan a los trabajadores en un camión ni siquiera en un bus y los llevan y casi que se los entregan a migración y migración si son funcionarios o funcionarias poco capacitados vamos a poner darles el beneficio a la duda poco capacitados o capacitadas simplemente aplican los artículos sin hacer un análisis de la situación fáctica que está pasando sin darse cuenta que por medio de los entretelones lo que se está dando una flagrante violación de los derechos humanos y de los derechos laborales eso es lo que está pasando en Costa Rica nos duele me duele en lo personal y como profesional saberlo pero algo hay que hacer y yo creo que esto que ustedes hoy se han tomado su tiempo para venir a escucharnos hablar de estos temas ya ustedes están ya poniendo su granito de arena hoy se van con más inquietudes que respuestas pero les invito es más en la página pueden buscar información de esto que les estoy hablando también en ese informe de la OIT que está en la CONAMAG ahí pueden entrar y encontrar esa información es mucho lo que está por hacer es mucha la responsabilidad que tenemos quienes somos abogados y abogadas es mucho lo que entonces podemos aportar de manera que yo creo que estas preocupaciones bueno hay mecanismos para controlar que eso no pase que no sea una utilización que fue justamente lo que se denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que esa población migrante no importa el país de donde venga cuando viene y accede a la justicia solos digamos que el acceso no lo que se les permite es presentar la demanda en forma verbal y entonces después se tienen que movilizar por diferentes razones porque andan buscando para sobrevivir entonces no tienen abogado cuando se les hace una prevención nunca aparece ¿en qué terminan esos juicios? archivándose nunca pueden cumplir una prevención si es que había que hacer alguna se celebra el juicio no viene se lea cancha abierta para el empleador entonces claro felicidades están subándose las manos a ellos porque que eso ocurra esto quienes no tienen conciencia social de la problemática estarían más bien felices porque esto es un un factor de impedimento de acceso a la justicia no puede verse de otra manera porque me parece que sería ignorar la realidad bueno quedan dos preguntas que ya fueron abordadas por lo tanto las vamos a omitir han sido cubiertas en toda la amplia explicación que nos han dado ambas expositoras ojalá que esta tarde nos vayamos sensibilizados y notificados de la realidad que tenemos en nuestro país con el tema de la defensa estamos en deuda como país y en cuanto a lo que es este tema queda concluida la jornada por hoy un momentito para darle un avisito mañana vamos a iniciar bueno vamos a darle las gracias a ambas expositoras antes del avisito y muchas gracias a ellas por todo lo que nos han aportado démosles un fuerte aplauso por favor el avisito que les tengo es más que un aviso un recordatorio que mañana iniciamos a las 8 con la inscripción y empezamos con la primera charla que se llama empleo verde todo un tema novedoso interesante al igual que lo han sido los de hoy vean ustedes la conexión con la charla del trabajador migrante el tema de la defensa pública va a estar muy bueno mañana al final del día les entregaremos una carpetita con el certificado de asistencia y participación